Menudo homenaje para el vigente campeón del campeonato universitario del año pasado, finalista en el 97. Santiago Segurula, buenas noches. Hola, buenas noches. La Universidad de Kentucky repite final universitaria. Sí, y aquí tenemos a Adolf Rapp. Un clásico, ¿no? Sobrepasado hace poco por Dean Smith en cuanto a victorias. Hace tres partidos, si no me equivoco. Y, pues este legendario entrenador, conquistó cuatro títulos, pero fue un hombre polémico, ¿eh? Fue, era un hombre sureño, de ideas, vamos a decir que no es demasiado progresistas, y en sus equipos nunca tuvo un jugador de color, de raza negra. Y, bueno, siempre se considera que aquella final del 66, entre Texas El Paso, Texas Western, entonces, y con cinco jugadores negros por primera vez en el quinteto titular, frente a Kentucky, fue la que cambió un poco el curso del baloncesto en Estados Unidos, ¿no? De la integración. Y este es el, este me parece que es el equipo de 78, ¿no? De 78, ¿no? De 78, ¿no? Y a Sam Bowie. Sam Bowie. Mel Tarpin. Mel Tarpin, este lo hemos visto en España. Sí, en Zaragoza. Con unos kilos de más. Hemos visto un buen reportaje del pasado glorioso de Kentucky, luego de la época... Sí, de la época amarga de Kentucky. Sí, de la sanción. Curiosamente, se descubrió todo aquello, el fraude, con un jugador, Chris Mills, actualmente los Cavaliers, fue un pago a un chico que, Chris Mills, que entonces estaba en el colegio en California, y fue reclutado ilegalmente, pagando dinero, esto no se puede hacer en la universidad, por parte de Kentucky. Se descubrió un periódico, el Lexington Herald-Leader, ganó un Pulitzer incluso por la investigación, aquí fue una humillación tremenda en Kentucky. Y, curiosamente, aquel jugador, Chris Mills, terminó sus tres años, jugó tres años en la Universidad de Arizona, que es el rival de Kentucky esta noche. De gatos salvajes a gatos salvajes. Fue un jugador tan conocido en Kentucky, a pesar de enojar ningún partido, que... Hay un chico que se llama Cameron Mills, jugador muy... que apenas ha aparecido durante sus tres años anteriores en la Universidad de... en el equipo universitario de Kentucky, que la mujer de Pitino, Joan Pitino, me llama Chris. Le confunde con el infamante Chris, por decirlo de alguna manera, que generó aquel escándalo. Por lo menos no lo generó Chris Mills, desde luego fue en los directores deportivos en aquel momento del equipo de Kentucky. Estamos viendo imágenes de la primera semifinal ya de este año, Carolina del Norte, Arizona. Partido memorable de dos jugadores... bueno, hay muchas cosas que decir en ese partido. Hace poco, poco después de terminar el partido, en un comentario de un periódico de San Diego, el San Diego Tribune, dijo si nuestros soldados en la Segunda Guerra Mundial hubieran disparado con el mismo acierto que lo que hicieron Arizona y North Carolina en la semifinal del torneo universitario, estaríamos comiendo chucrut hasta ahora. O sea, lo cierto es que fue un partido con bajos porcentajes, pero con este hombre maravilloso, Mike Vivi... Estos son los triples de Vivi ya en la segunda mitad, ¿no? Sí, cinco convirtió... Empezó con este contratabla. Es curioso porque Vivi anotó solo un tiro de siete intentos en la primera parte. Sus primeros puntos fueron un triple a falta de un minuto y 24 segundos para terminar el primer tiempo, pero en la segunda parte fue una tormenta. Anotó 17 puntos, 15 de ellos en tiros triples consecutivos, además, que destrozaron a la defensa de North Carolina. Fue una gran demostración de velocidad por parte de Vivi, de precisión, de Mike Vivi y de Miles Simon, que fue el máximo anotador del partido, y no pudieron con la velocidad de Arizona, de los hombres de perímetro. Y esta es la gran baza que pueden tener esta noche Arizona frente a Kentucky. ¿Son tan veloces y tan buenos manejadores de balón para romper esa presión? Bueno, Kentucky solo ha perdido cuatro partidos esta temporada. Y dos contra un mismo equipo, ¿no? Dos contra South Carolina, entrenado por Eddie Fogler, que fue un alumno de Dean Smith. Curiosamente, aquel equipo de South Carolina tenía algo muy parecido a esto que tiene Arizona. Era un quinteto con tres hombres bajos, con tres bases, por decirlo de alguna manera. Mira, un base y dos escoltas, dos bases y una escolta, que es más o menos lo que tiene ahora mismo Arizona. Que tiene a un base, vamos a decir, puro, Mike Vivi, a Miles Simon, que también puede cumplir esa función, aunque es una escolta, y Michael Dickerson. Si son... manejan bien el balón, incluso los hombres altos lo manejan bien. Van a tener que trabajar bien este asunto, A.G. Brunlett y Bennett Davison también. Pero si hay algún equipo que le crea miedo a Pitino, es Arizona. Es un equipo de gente muy rápida, es un equipo de gente que maneja bien el balón, es un equipo que, además, es preciso en sus lanzamientos triples. Equipo que defiende bien y defendió muy bien, maravillosamente bien, tanto interior como en el exterior a North Carolina. Y yo creo que es una final muy atractiva. Estas son imágenes ya de la segunda semifinal. Venció 6-6-5-8 Arizona Carolina del Norte. Y vemos imágenes del ataque en la primera parte de Minnesota, los Golden Gophers, frente a Kentucky, frente al equipo de Pitino. Jacobson, Bobby Jackson también, y la presión a toda cancha recuperando balones de Kentucky. Una constante hoy también. Bueno, cometieron 26 pérdidas de balón y creo que Kentucky hizo récord de robos de balón, concretamente 15, y esto es lo que verdaderamente le dio la victoria. Fue una defensa sofocante, como es habitual en Kentucky. Kentucky es verdaderamente, si se decía de Arkansas que eran 40 minutos de infierno, esto también, esto es un martirio tremendo al que someten porque necesitas, no solamente necesitas tener buenos jugadores, necesitas jugadores con una dureza mental y física tremenda para aguantar el ritmo y para aguantar la presión y saber exactamente lo que tienen que hacer en cada momento. En este sentido, Kentucky te somete a una tortura. Aquí se ganó una técnica, Tim Haskins, y salió. Y aquí entró Derek Henderson, que ha tenido una gravísima lesión, la segunda que sufre en tres años, rotura del ligamento anterior cruzado. Le sacó en ese momento para lanzar a los tiros libres y además elevó bastante, de alguna manera, el ambiente alrededor del equipo. Yo creo que fue un momento decisivo este, porque a partir de entonces Kentucky metió la directa. Sí, además no te puedes quedar solo en la anécdota, ¿no? En el buen gesto aparente de Pitino, sino que pudo elevar la moral de jugadores y público, ¿no? Sí, y además los convirtió, los dos tiros, porque aparte es el jugador que tiene mejor porcentaje de tiros libres. Magnífica esa canasta de Bobby Jackson, ya el viacrucis particular, finalizando la Semana Santa. Hay que rendir homenaje a los golfers de Minnesota, porque han hecho un magnífico baloncesto, han sido duros, le crearon muchísimos problemas, fueron duros en todos los aspectos. No, quiero decir que sí, Kentucky le causó problemas, Minnesota también le causó problemas a Kentucky, y el que malo sufrió fue la estrella de los Wildcats de Kentucky, Ron Mercer, que acabó con un golpe en la cabeza, sangró por el oído al final y tuvo calambres constantemente. Jugó un buen partido, pero eso puede ser una incógnita para hoy, ¿estará al 100% de sus competidores? No, no fue el mejor partido suyo, fue el máximo anotador, pero solo anotó el 30% de sus tiros, 7 de 21 tiros, no es un buen porcentaje. Dijo que estaba exhausto, le dio un día libre, sin entrenar Rick Pitino, porque estaba francamente cansado, factigadísimo. La estrella, Ron Mercer, hay que recordar que Mercer ha decidido jugar el año que viene en profesionales, si le eligen en el draft, seguro que le eligen y además le eligen en la primera ronda, posiblemente alto además, entre los primeros números del draft. Y en Arizona, ninguno de los chicos de Arizona ha decidido ir al draft, hay que recordar que nadie, no tiene ningún senior Arizona, pero hay dos buenísimos jugadores, uno de ellos sin duda va a ser un buenísimo jugador de la NBA, es Mike Vivi, su padre lo fue. Su padre fue tres veces campeón con la Universidad Conucla, en aquel legendario equipo de John Wooden, el que estaba en aquella época, por ejemplo, Sidney Wicks y posteriormente Bill Walton. Y Mike Vivi, que no tiene buenas relaciones con su padre, yo creo que es mejor jugador todavía que su padre, que Harry Vivi. Por lo menos tiene algo que no tenía su padre, que es un mejor tiro. Y es sin duda un hombre, tiene 18 años, pero es de estos, tiene 18 años que parece que tiene 25, porque es un killer. Estamos viendo ya imágenes en directo del RCA Dome, Indianapolis, en Indiana, y veíamos algunas estadísticas de ambos equipos. Kentucky con el margen de puntos entre puntos anotados y encajados más amplio por tercer año consecutivo del baloncesto universitario. Buscan el segundo título también consecutivo, una universidad que tiene 35 victorias, 4 derrotas esta temporada, 24-9 para Arizona, para el equipo de Lou Tolson. Dos equipos cuyo sobrenombre es Gatos Salvajes, Wildcats, para los dos. Tiene seis títulos de campeón del baloncesto universitario Kentucky, 48-49-51-58-78. Y el año pasado, que vinieron a Syracuse en el 96. Volvemos a ver imágenes de las semifinales, ¿no? Miles Simon, que debe ser también clave hoy junto a Mike Gull. Miles Simon ha sido clave no solo en el partido contra Carolina, sino que digamos lo mejor de Arizona ha venido con Miles Simon. Hay que recordar que no jugó 11 partidos a principios de esta temporada por problemas con las notas, pero Simon ha sido instrumental en el comportamiento de Arizona en el torneo. Hay que recordar que Arizona quedó quinto en la Pacific 10, en la Pacific 10, por detrás de UCLA. Es decir, hubo cuatro equipos en su conferencia, mejor que ellos, pero su trabajo en el torneo final ha sido espléndido. Tiene 24 victorias, nueve derrotas, mientras que Kentucky solo tiene cuatro derrotas durante el año. Una incógnita, un nombre también en Arizona, Michael Dickerson. Ahí tenemos máximo anotador con 19,3 puntos por partido esta temporada. No fue, o no estuvo, no fue de los más destacados en la semifinal. Y hablan que es un jugador, pues quizá con poca personalidad, que se esconde algo. Y bueno, pues brilló mucho menos que Miles Simon y que Mike Vivi en esa semifinal, ¿no? Dickerson. Pues sí. Dickerson es un jugador que, digamos que no le ha venido bien. Bueno, antes era el principal foco anotador de Arizona, pero la entrada de Miles Simon, de alguna manera, ha dividido un poco, ¿no? Ha democratizado, por decir un poco, todo el... esto es bueno para el equipo, porque ahora son tres fuentes principales de anotación las que tiene Arizona, que son Miles Simon, la primera, Mike Vivi yo creo que es la segunda, y Dickerson, la tercera. O sea, Dickerson es un hombre más tímido, es un chico más tímido, más apocado que Simon, que... bueno, pues es un chaval extrovertido. Y Vivi, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, ahí lo entiendes, ¿no? 20 puntos en la semifinal contra Carolina del Norte, 6 de 11 en los lanzamientos de 3 puntos. Ya vimos en Canal Plus una Final Four con la Universidad de Arizona en el 94, con Damon Stuhlmaier y Khalil Rips, dos jugadores que están ahora en la NBA, ¿no? Y en el 88 alcanzaron otra Final Four, perdieron con Oklahoma en la semifinal. Jugaban Steve Kerr, Tom Tolbert, un hombre que pasó por el baloncesto español, Craig McMillan, una Final Four que se disputó en Kansas City, perdieron frente a Oklahoma, una Oklahoma donde estaba Mookie Blaylock. Sí, Arizona ha tenido y su entrenador van la fama en los últimos años porque han perdido en la primera ronda. Y frente a equipos, pues poco poderos, Santa Clara, por ejemplo, y bueno, pues se le ha echado mucho en cara esto, como yo, Bojain, por ejemplo, en Syracuse, que no ganaba un título, pero es muy difícil, la verdad, sí, hay buenísimos equipos y resulta muy difícil ganar el torneo universitario. El mismo Dean Smith, que es el máximo ganador entre los entrenadores de la historia, pues solo ha conseguido dos en treinta y tantos años. En cualquier caso, Arizona siempre ha tenido muy buenos equipos y muy buenos jugadores, y esto se lo debe también en gran parte a Luke Olsen. Por ejemplo, una de las cosas mejores que ha tenido Arizona ha sido siempre el puesto de base. Desde la época en la que estaba Steve Care, ahora actualmente en los Bulls, Sean Elliott y un chico que se llama Kenny Lofton, que ahora es campeón del mundo, campeón mundial, si se puede decir así, de béisbol, porque juegan los Atlanta Braves en el center field. Pero luego han tenido bases estupendos, como Damon Studamaya, Reggie Geary, pues ahora tenemos a Mike Bibi, tenemos a Miley Simon, y siempre, casi todos los equipos de la Pacific Ten han tenido magníficos bases. Yo no sé por qué, pero la NBA se nutre mucho de bases de californianos, de toda esa zona de la Pacific Ten, y Arizona está encuadrado en esa conferencia. Por cierto, la selección estadounidense que ganó el Mundial de España en el 86... En el 86 estaba Luke Olsen. Estaba Luke Olsen con Sean Elliott y Steve Care, ¿no? Estaba Sean Elliott, que me parece que era Freshman aquel año, y Steve Care, que tuvo precisamente aquí en la semifinal frente a Brasil, una rotura gravísima que le impidió jugar durante un año del ligamento anterior cruzado, y se pensó, y yo recuerdo, fue tremenda la rotura, o sea, a mí me fue espantosa, parecía que se rompía la pierna entera, y tuvo problemas para recuperarse, pero se recuperó tan bien que ahora mismo es campeón con los Bulls. Por cierto, ahora lesionado, con una operación en el cuádriceps de una de sus piernas, una baja más, una lesión más, los equipos de San Antonio Spurs. Sí, les están poniendo a punto. Creo que, por cierto, el otro día hasta se le quemó la casa al padre de Monty Williams, una desgracia más. La verdad es que los Spurs no... Luke Olsen tenía de asistente a su asistente de Arizona en aquel Mundial, a Scott Thompson, vencieron la final 87-85. Sí, era un equipo, hay que recordar, buenísimo, ¿eh? Era un equipo que jugaba, y jugó contra la Unión Soviética de entonces. Aquí tenemos el equipo titular de Arizona. El quinteto inicial de Arizona, que pone en cancha Luke Olsen para esta final. El clásico, ¿no? Eso es, Mike Bibbitt, Miles Simon, Michael Dickerson, A.G. Brantlett y Bennett Davison. Estos son los reservas, no mueve mucho el banquillo, ¿no? Porque funcionará fundamentalmente el 31, Jason Terry, el 33, Eugene Edgerson, si tiene tantas faltas personales. Y Donald Harris también. Y Donald Harris, los demás apenas. Y estos son los titulares de Kentucky. Padgett, buen triplista, lo demostró en la semifinal, McClure en el center, Mercer, por supuesto, Turner el base, y Anthony Epps ayudando al base. Sí, entrarán también Cameron Mills, entrará también Nasser Mohamed, entrará también Allen Edwards y Jared Prikett. Y incluso se especulaba con la posibilidad de que Derek Anderson hiciera alguna... tuviera algunos minutos en el partido, ¿eh? Pues ese es el quinteto inicial. Estos los reservas, Allen Edwards, Masielo, como tuvo el otro día Nasser Mohamed, el pivot del center suplente Cameron Mills, Derek Anderson, Jared Prikett, quinto año en la Universidad de Kentucky, Prikett, tercera Final Four. Sí, tercera Final Four. En una fue... estuvo... no sé si perdió contra... ¿no Carolina fue? Contra Michigan. Contra Michigan perdió. Exactamente. En aquella época estaba Jamal Masborn, Travis Forer, el base. Entonces al final se retransmitió por Canal Plus. Sí, la primera, ¿no? La primera, de todas. Exactamente, año 93. Aquí tenemos a Pitino. Por cierto, de los equipos ya eliminados en las semifinales, Carolina del Norte y Minnesota, pues se dice adiós en el baloncesto universitario a Bobby Jackson, a John Thomas, el pivot titular también de Minnesota, a un pivot suplente, Trevor Winter, y por parte de... Yo creo que Bobby Jackson será un segundo... segunda ronda. Se dice que puede estar al final de la primera ronda en draft. Yo creo que será segunda ronda. No sé por qué, ¿eh? Pero me da... yo creo que... él es más escolta que base, aunque puede jugar de base. Igual puede hacer... si hace esa transición, puede subir. Sí, en Carolina del Norte, pues es el Swicker, que es el titular senior. Luego hay otro chico, Charlie McNary. Sí, ninguno de... yo creo que ninguno de los dos entrará... estará elegido en el draft. Quizás Swicker, depende cómo sea el draft, a última hora, por... pues elige la altura más que el talento, ¿no? Pero no le veo. Y otro que apenas jugaba Web Team Dalon Base. Y ya estamos viendo, en directo, vuelvo a repetir, la presentación de los equipos que protagonizan la gran final de la Liga Universitaria, del baloncesto universitario de los Estados Unidos. Este es el pivot. Atención a este jugador, defendió magníficamente bien, es rápido, ha mejorado mucho en el torneo, defendió muy bien a Anton Jemison y Sir Swicker, y es un nombre muy importante. Y este es el pivot canadiense. Sí, digamos que los pivots de Kentucky son más fuertes, más pesados, menos rápidos que los de... los hombres altos que los de Arizona. Pero quizás el S... Pero muy importantes, ¿eh? Sí. Este es Wayne Turner, cuyo trabajo fue espléndido en la... en un partido tan proclive a los errores como fue el partido frente a Minnesota, él solo tuvo una pérdida de balón. Y jugó 39 minutos, además. Miles Simon. Sí. California, ¿no? Sí, ya vemos que no es nada tímido, ¿no? Este es su deseo... Es el contrapunto de Dickerson, ¿no? Sí, como vimos, dijimos el otro día, su sueño fue... hubiera sido jugar en North Carolina, precisamente fue el hombre que contribuyó decisivamente a... a derrotar a North Carolina, en el... a falta de 15 segundos, se dirigió muy solemnemente, muy educadamente a... a... al gran Dean Smith para decirle que había sido un honor poder jugar contra... contra North Carolina. El saludo de dos veteranos ya, Lutolson, Pitino, Pitino Olson, los quintetos iniciales ya comentados, Dickerson, Davison, Bramlett, Bibi y Simon en Arizona, Mercer, Padgett, McGrath, Turner y Epps por parte de Kentucky. Sí, es un equipo inferior al del año pasado, el que ganó el título con Tony Dell, con Walter McCarthy, con Mark Pope... Con Antoine Walker, ¿no? Con la lesión que tiene Derek Anderson, que el año pasado no la tenía, es decir... Pero... eh... digamos que la maquinaria, el sistema, eh... funciona. Si se puede decir alguna cosa, por trasladarlo a términos que lo entienda toda la gente, digamos que... yo creo que Kentucky es un equipo que funciona más por el sistema, mientras que... eh... Arizona, eh... Luke Olson se adapta más a los hombres que tiene. Puede ser equipos rápidos, equipos fuertes. Depende de lo que tenga él se adapta más, ¿no? En... eh... en Kentucky es sistema, sistema. Ahora, ¿qué sistema? Es un sistema tremendo, con buenos atletas y que ha tenido muy buenos jugadores y todavía los tiene y tiene un mérito enorme Rick Pitino. Acaba de comenzar la final del 97. Primer balón, primera posición para el conjunto de Kentucky. Hoy no vamos a decir Wildcats, porque los dos son Wildcats. Exactamente. Juega, por tanto, esa primera posesión el equipo de Rick Pitino, Kentucky, Padgett, a punto de perder, pierde el balón Padgett. La posibilidad de estrenar el marcador para la Universidad de Arizona no lo aprovechó. No lo aprovechó Davison. Y está ya Anthony Epps otra vez en ataque para Kentucky. Luke Tolson fundamentalmente hace defensa individual, no en toda la cancha, hace defensa individual en media cancha. Lanzamiento de Turner, lanzamiento de Turner, falla, el palmeo por dos veces, lucha por ese balón McClure, falla también, contraataque Bibi. Él mismo se la juega, bandeja de Bibi, canasta, inaugura el marcador, Mike Bibi, 2-0 para Arizona. Este empieza todo trapo, ¿eh? 2-0 para Arizona. Ha inaugurado un fresh man, un novato, Mike Bibi, el marcador en el RSA, Dome, final universitaria y lanzamiento por parte del equipo de Kentucky. Rebote ofensivo para McClure. No la opción, por tanto, en ataque para el conjunto de Kentucky. Kentucky ahora sí la aprovecha Turner, el base número 5, Wayne Turner, del equipo de Rick Pitino, del equipo de Lexington. Empate a 2. En defensa ya Kentucky en ataque, Arizona jugando de oscuro. Hay falta en ataque. Sí, en bloqueo. En el bloqueo cometió falta este número 21, Bennett Davison. Bueno, y Davison, que solo juega 10 minutos en el partido frente a North Carolina por cometer 4 personales rápidamente. Y Lou Tolson le ha defendido diciendo, lo que pasa es que Davison es un chico inteligente que quería reservarse físicamente para el partido en la final contra Kentucky. En la semifinal, problemas de falta para Davison. Ya lleva una, lanza Turner otra vez. Padgett intentaba el rebote ofensivo. Vamos a ver, aquí empezará a ver cómo... Mira, curiosamente Kentucky no pone en su defensa... A toda cancha. En toda cancha en el sac. Este es un rasgo interesante porque frente a Minnesota fue constante, defiende en media pista. 1-3-1 atrás. Sí, ha cambiado su defensa. Ya había anunciado que podía haber novedades. Simon lanza la media vuelta. Rebote ofensivo, importante canasta de AJ Bramlett. Davison fue de este número 21. Bueno, luchaban por ese rebote ofensivo los dos hombres altos. Los dos pivots de Arizona. Convertió Davison. Ya está en ataque Kentucky. Turner. A su izquierda Anthony Epps. Ahora el que recoge ese balón es Mercer. El intento de triple que convierte Anthony Epps. 3 puntos para Kentucky que vuelven irse atrás. A su campo, a su zona. 5-4 Kentucky. Simon. Está jugando Bramlett. De nuevo Simon. Agresiva. Eso sí, la defensa de Kentucky. El triple. El intento de 3 puntos de Bibi. Falla. Robote ofensivo del base de Kentucky del equipo de Lexington. Llegó perfecto por detrás. Davison robó ese balón. Simon. Y hay falta personal de McClure. Bueno, pues la primera novedad es que contra lo esperado Kentucky no utiliza su presión en toda la cancha. Su célebre presión, que tanto es bueno resultar la edad. Quizá recordando aquellas dos derrotas frente a la Universidad de South Carolina. Que tenía un quinteto titular de parecidas características a la que tiene Arizona en este momento. Gente rápida, gente que maneja bien el balón y está experimentando con esta defensa. Pero sin duda en algún momento o en varios momentos o quizá en la mayor parte del encuentro veremos la famosa presión de Pitino. No le tiembla la mano a Simon. Convertió en los dos tiros libres. Tiene un 74% desde esa distancia. Anota por lo tanto dos nuevos puntos para el equipo de Arizona. El equipo de Tucson. Y está jugando ya una nueva posición ofensiva. El conjunto de Kentucky le hicieron el dos contra uno a Anthony Epps. Bibi Simon. Intentando robar un nuevo balón para su equipo. Ahí tenemos a Simon. Miles Simon. Californiano. Y ataca el conjunto de Rick Pitino. Manos rápidas de Bennett Davison. Ahora recupera su posición defensiva. Juega Turner 7-6. Se le acaba la posición en ataque a Kentucky. Patchett en el triple. Es buen tirador desde esa distancia. Convierte tres puntos. Lo peor que ha podido ocurrir para Arizona en esta jugada es que Kentucky encontrara precisamente a Scott Patchett porque es un buen lanzador de triple. 8-6 para Kentucky. Dos puntos arriba el conjunto de Lexington. Arizona al poste bajo. Davison cruza al otro lado para el intento de tres puntos lateral de Mike Simon. Falla. El rebote. Y el intento de canasta era para Dickerson. Aparecía por primera vez en lo que llevamos de partido. Falló. El intento de Aljub decidió irse abajo y perdió el balón posteriormente Romerson. Aljubador número 33. Conturible en el draft y en la NBA por tanto Ron Mercer. 15-54 para el final de esta primera mitad. 8-6 Kentucky. Partido muy igualado. Partido con novedades, con sorpresas. La defensa atrás de Kentucky. Un poco como se esperaba Arizona. Sí, Arizona en este sentido defiende como ha defendido en todo el torneo. Con defensa individual en media pista. Y Kentucky no lo ha hecho. El último partido que se enfrentaron estos dos equipos fue en el 93 en Hawaii. En el Maui Classic. 93-92. Curiosamente, si no recuerdo mal. Creo que la última vez que se enfrentaron dos Wildcats contra Wildcats. Creo que fue en el 51. Y ganó Kentucky a Kansas State. Será que Kentucky, en aquella época, era la época dorada de Rafa. Kentucky dirige o conduce la serie 2-0. Vemos repetidas imágenes de estos primeros minutos de partido. De final del curso del 97 universitario. El rebote ofensivo importante a la canasta de Bennett Davison. Si Davison y Bramlett son más rápidos, más ágiles. Más poderosos son Magloar y Nasser Mohamed. Bueno, yo creo que el partido está muy bien, ¿no? En ese aspecto. Tiene un poco de todo. Quizás se les valora menos de lo debido a Bramlett y a Davison por el buen nivel del juego exterior. Lo que le he visto en ese torneo y han sido cuatro partidos. Me parece que es un jugador muy importante en lo que ha hecho Arizona. Defensivamente, frente a North Carolina fue estupendo. Y frente a Kansas igual. Por parte de Kentucky, como pivot está Magloar, que es un freshman. El canadiense, el jugador canadiense internacional. Por Canadá y suponemos que por muchos años. Un jugador que está en 2-8, 2-9 aproximadamente de estatura. Y Paget, pues es otro tipo de 4 de power forward, ¿no? Se sale mucho más fuera. Paget es el típico jugador que juega por fuera, ¿no? Es un power forward que le gusta jugar más de frente a la canasta que de espaldas a la canasta. Y luego aprovecha su buen tiro. Y la verdad es que ha cubierto una espléndida temporada. Magnífica. La postal del RSA Dome. La imagen de este pabellón de Indianapolis, estado de Indiana. Porcentajes 2 de 7 Arizona en los tiros de campo. Kentucky 3 de 7. Y ya vemos la presión en toda cancha. Desde el saque de fondo de Arizona. Turner sobre Simon. Aquí está Bibi. Renado en principio por Epps. Buscan enseguida el 2-1 el trap. Los jugadores de Kentucky defensivamente hablando. Dickerson. Bibi. Simon. Aprovecha el bloqueo de Dickerson. Es Bibi. El que intentaba penetrar la dejó fuera. Dickerson en el triple. Falló. Ojo al intento de rebote ofensivo de Bramlett. No pudo palmear. Sale ya Turner por parte de Kentucky. Rápido por el lado derecho de su ataque. Frente a él Bibi. Se va atrás. Turner inicia la acción ofensiva. Al conjunto de Pitino. Turner bloqueos ya en el interior de la zona. Buscando a Mercer por el lado izquierdo. Por el derecho a Anthony Epps. Que es el hombre que busca en el poste bajo a McLeod. Lanzamiento de Turner. Volvió a fallar desde una posición similar. A la que lo hizo anteriormente. Mercer en el triple. Falla también en el intento de 3 puntos. El jugador número 33 de Kentucky. Posesión para Arizona. Bueno. Si hay que decir alguna cosa es que. Si los problemas de Minnesota frente a Kentucky. Fueron por pérdidas de balón. El problema de Arizona frente a Kentucky. Ahora no es ese. No está perdiendo el balón. Está saliendo bien de todas las defensas. Entonces el problema es el tiro. No está acertando en el tiro. Y eso es el verdadero problema de Arizona. Porque por ahora está sobrepasando bien. La presión de Kentucky. Ron Mercer ya estaba en el banquillo. Aconsejado por Jim O'Brien. Uno de los asistentes de Pitino. Ha habido falta personal sobre Simon. Falta de este jugador. El jugador número 42. Jamal McClure. El pivot de Kentucky. Es interesante. Sacando y apoyando a la salida del balón. Trabajo de Brantlett. Sí. Y luego Miles Simon. Que es un escolta. Pero puede. Tiene un magnífico manejo del balón también. En este sentido. Es superior Arizona a Minnesota. Segunda falta personal de McClure. Que se ha ido al banquillo también. Pitino. Viviendo intensamente. Por supuesto que sí el partido. Y Simon en la línea de tiros libres. Vuelve a convertir otro más. Miles Simon. Máximo anotador de la semifinal ante Carolina al norte. Empate a 8. Ha anotado los dos. Simon. 14-42 para el final de esta primera mitad. Turner. Padgett en el triple. Falla en esta ocasión Padgett. Rebote Dickerson. Y sale rápido. Sin tiempo. No deben dejar que se coloquen en defensa. Extraordinario. Fuerza de Kentucky. Y canasta de Bramley. Sensacional Mike Vivi. Esto. La rapidez de los bases de Arizona. Hasta ahora Kentucky no ha encontrado ningún equipo parecido a esto. Esto es un equipo que le puede hacer daño en este aspecto. Salió muy rápido. Muy listo. Sin darle tiempo a colocarse a la defensa de Kentucky. Mike Vivi. Y asistió perfectamente. Es un jugador también. Con una buena visión de juego Vivi. Ahí lo tenemos. Mirando aquí a otro lado. La asistencia sobre Bramley. Lo normal es que sea un jugador para muchos años de la enero. La canasta de Bramley. Anota el tiro adicional. Hubo falta personal además del equipo de Kentucky. 11-8. Jugada de 3 puntos para Arizona. Está Allen Edwards ya en Kentucky. Mercer que ha vuelto a la pista. Está aquí Jar Prickett. Con el número 32. Sí que digamos es el que menos atreve a un lanzamiento. Triple dentro de los jugadores de Kentucky. Turner. Allen Edwards. Se va por la línea de fondo. Intentaba provocar la falta. No se la señalaron. Esto lo hicieron maravillosamente bien frente a North Carolina. Por supuesto que sí. La defensa buena. Muy buena del equipo de Arizona. Preocupación en el rostro de Rick Pitino. Y va a poner el balón en juego Bramley. Cuatro balones perdidos Kentucky. No está acostumbrado el equipo de Pitino a conducir en los parciales de los encuentros este apartado de balones perdidos. Suele ser casi siempre el contrario. 11-8 para Arizona. Que es el equipo que intenta una nueva canasta. Un nuevo ataque. Ahora en contraataque Kentucky. Mercer. Le cerraban ya tres jugadores de Arizona. Que bajó muy rápido. Realizaron veloces la transición defensiva. Ya el Prickett en el poste bajo. Mercer en el intento de tres puntos. Convierte al triple Ron Mercer. Jugador con calidad sobrada. Para cargar con la responsabilidad ofensiva de su equipo en los momentos importantes. Esta final es un momento importante en la carrera de Ron Mercer. Empate a 11. Ataca Arizona. Dickerson. Mike Vivi. Lanza. Falla. Turner que intentaba una mano rebote. Acabó en las manos de Anthony Eves. Kentucky que busca ponerse por delante en el marcador. Padgett. Mercer en el poste bajo. Anthony Eves amaga el triple. Saca para Mercer. Defendido por Dickerson. Intentaba el bloqueo. A su vez Padgett. Es el que tiene ahora mismo el balón en sus manos. Mercer. Dos contra uno. Hasta tres contra uno sobre Mercer. Por parte de la defensa de Arizona. Lanza Padgett. Falló. Rebote defensivo de Bennett Davidson. Sale muy rápido el equipo de Arizona. Intento de tres puntos de Dickerson. Convierte al triple. Se tropieza con Pitino. Ganasta de tres puntos para Dickerson. Bueno, me gusta este partido. Nos gusta este partido. Está fenomenal hasta ahora la final. Me gusta porque los partidos que había visto Kentucky había abrumado a todos sus rivales con la defensa. Y no encontraban soluciones. Arizona está encontrando soluciones. Si tiene algún problema puede ser con el tiro. Bueno, eso es normal. Entra o no entra el tiro. Pero están encontrando posiciones de tiro. Y sobre todo, es que todavía no ha perdido ni un solo balón Arizona por la presión o por la defensa. Cualquiera de las defensas de Kentucky. Pero bueno, le hizo la cama Pitino a Dickerson después del triple. Se disculpa. Dickerson que ha aparecido en el partido. Pues además es un tipo de jugador, Dickerson, que es de los que si le entra la primera canasta, el partido le irá bien. Lanzamiento de tres puntos que falla Anthony Epps. Otra vez rápido el conjunto de Arizona. 14-11 por delante. Mike Beebe por la derecha. Intentaba el pase de asistencia para Brandon. No lo consiguió. Y es de nuevo Anthony Epps el que sale por el lado izquierdo del ataque de Kentucky. Mercer ya, defendido por Dickerson en el poste bajo. Intenta hacer valer su cuerpo, sus fundamentos, su calidad técnica. Ron Mercer. Jarl Prickett en media vuelta. Lanza. Le estorbó lo suficiente Mike Beebe que pasaba por allí. Está Mohamed. Como center, como pivot titular de Kentucky. Mercer a una mano. Falla. Rebote Mike Beebe. Buen reboteador el base de Arizona. En el ataque el conjunto de Luke Olsen. Buen partido hasta ahora. El que estamos viendo en el RCA Dome. Media vuelta de Bramlett. Falla. Rebote Anthony Epps. Está jugando Mercer. Jarl Prickett. Insiste en el juego. A posiciones cercanas al aro. Los jugadores de Kentucky. Mercer. Jugando Turner. Se ha quitado la muñequera que lleva en el brazo Anthony Epps. Lanza Mohamed. Convierte. Sí, pero la jugada es magnífica por parte de Ron Mercer que vio perfectamente. Hay calidad de pasador también. Mohamed fue importante en la semifinal frente a Minnesota. Ojo a la presión. Al robo de balón de Prickett. Se escapó a Mercer. Y no aprovecha ese robo de balón Kentucky. Primera pérdida de balón de Arizona en la presión a toda pista de Kentucky. Sí, pero no consiguió aprovecharlo el equipo de Pitino. Simon. Bandeja. Fenomenal la canasta de Miles Simon. Preciosa Simon. Seis puntos para Miles Simon. Extraordinario Simon. Jugador que no se corta en absoluto. 16-13 para Arizona. Fue a Mohamed que fue importante. Decía antes en la semifinal. En los momentos decisivos de la semifinal frente a Minnesota. Una canasta y un tapón importantísimo. Anasar Mohamed ahora buscaba el contraataque. Este jugador Jason Terry. Jason Terry que quizás es el gran especialista defensivo de Arizona. Esta temporada ha rebasado el número de robos de balón que tenía en Arizona. Kenny Lofton que como he vuelto a decir era compañero de Steve Kerr en aquel equipo de Arizona. Y ahora juega al béisbol en los Atlanta Braves. Con lo que ha sido dos veces campeón en los World Series. Y de Regigiri que fue ahora mismo los Cleveland Cavaliers. Y fue el base titular el año pasado. Y fue el tercer base por decirlo de alguna manera. Con aquel dúo espléndido que era Khalid Reeves y Damon Stoudemire. Excelentes defensores. Lofton, Regigiri. Como te acordarás de aquel partido que retransmitió también Canal Plus. Arkansas-Arizona. Sí. Que también hubo una defensa tremenda de Arkansas sobre los dos bases de Arizona. Sobre Khalid Reeves, sobre Damon Stoudemire. Y Regigiri también. Repetición de títulos. Sí. Duke-Ukla dos veces Cincinnati-San Francisco-Pentucky. Ukla repitió muchas veces. Entre el 67 y el 73 nadie osó meterse en el territorio de Ukla. Allí pasaron, bueno, no sé, los jugadores que pasaron empezando por Lua Alcindo. O Karina Abdul-Jabbar siguiendo por Sidney Weiss y terminando por Bill Walton. O posteriormente en el 75, Marcus Johnson. Y el padre de Mike Vivi, Henry Vivi. Henry Vivi. Que no sé si estará, él tiene una relación pésima el hijo con el padre, está en proceso de divorcio con su madre. Pero había un homenaje precisamente en Indianapolis al equipo que ganó hace 25 años el torneo universitario que fue Ukla del 72. Con aquel partido sensacional, creo que fue en el 72, frente a Memphis State. En el que si no recuerdo mal, el señor Bill Walton anotó 42 puntos o 44, no recuerdo bien. En 21 de 22, sí, seguramente hay dos puntos. Adolf Rapp, por supuesto, todo un ídolo en la Universidad de Kentucky. Luego le sustituyó Joe B. Hall, también buen técnico, ¿no? Joe B. Hall, sí, pero siempre tuvo que vivir con la sombra de Adolf Rapp. Y aquel equipo que ganó el 78 con un fenomenal Jack Gibbons que anotó más de 40 puntos en la final frente a Marquette. Jack Gibbons, Kyle Macy, James Lee, Mike Phillips. No, Kentucky ganó aquella final y estaba Mike Phillips, que jugó en el Barcelona. Jueó en el Barcelona, en el Mollet, el Cor 43. El equipo es cotonificio, luego Santa Coloma, en el Fórum también, junto a Juan de la Cruz y Michael Young. Buen equipo ese del 78, han pasado hombres como Pat Riley, Winston Bennett, asistente ahora de Pitino, Kenny Walker, Dan Issel, Maslund, Red Chapman. Bueno, nada, por Kentucky ha pasado muy... Bueno, y por cierto, de haber jugado en la universidad, Sean Ken hubiera jugado en Kentucky, ¿no? Y Chris Mills, podría haber jugado. Siempre ha sido. Digamos, hay dos estados baloncestísticos por naturaleza, son Kentucky e Indiana. Y los duelos que tiene la universidad de Kentucky con Indiana son célebres. Son dos estados que en este aspecto, no, utilizo entre comillas la palabra, se odian. Bueno, 5 de 13, 5 de 17, no son buenos los porcentajes, pero el partido es trepidante, es intenso, es emocionante, rebote defensivo. Para el conjunto de Arizona, para Donald Harris, que está en la pista, un jugador que ha salido desde el banquillo. Jason Terry, Dickerson, Harris, el triple de Bibi. No es nuevo para los abonados a Canal Plus, el triple de Bibi. Él dijo, después del partido de North Carolina, miren ustedes, yo he fallado uno de mis primeros 7 lanzamientos, pero eso no me importa. Si yo tengo espacio para tirar, yo siempre tiro. Y en la segunda parte me dieron espacio. Está Cameron Mills por parte de Kentucky, intentó el lanzamiento a Nasher Mohamed, que lucha por el rebote, lo asegura y luego posteriormente lo pierde Donald Harris. Y hay canasta, canasta para Kentucky, canasta de Cameron Mills. El héroe, la mascota, por decirlo de alguna manera, de este equipo. Hizo dos triples en la semifinal frente a Minnesota. Se va a punto de escaparse del balón, al final lo perdieron los jugadores de Arizona. Yo a Bibi está bien en muchos aspectos, le veo un poco sobre revolucionado. Precipitado en algunas ocasiones Mike Bibi. Un poco pasado de revoluciones, pero bueno. Imagino que es el exceso de adrenalina y que el cansancio le va a venir, un poco de cansancio le va a venir bien. Pues veíamos que Bibi se iba al banquillo junto a Lut Olson. Veíamos una jugada repetida, Terry. Veíamos a Donald Harris y el triple de Mike Bibi. Sensacional, jugador número 10. Repetimos, novato, debutante esta temporada en el baloncesto universitario. Sí, con tatuajes por todas partes. El tatuaje más grande que tiene lo tiene el tobillo, precisamente. Y es un homenaje a un hombre muy conocido en el baloncesto. Porque fue jugador de los Phoenix y entrenador de Phoenix Suns, Paul Westphal. Paul Westphal, un amante del juego ofensivo. Le solicitaba precisamente Steve Kerr en el mes de febrero cuando le preguntaban por la baja anotación de la NBA. Bueno, bueno, Cameron Mills. Y hay triple de Cameron Mills. Para la gente que el año pasado apenas ha jugado un minuto de promedio por temporada en sus tres primeras temporadas. La lesión de Derek Anderson le ha permitido jugar la parte final de la temporada. Y la verdad es que su torneo, el torneo final ha sido espléndido por parte de Mills. Buenos minutos de Kentucky. Canasta de Turner. Sucede a la canasta anterior de Cameron Mills. Vuelve a la presión por toda la cancha los jugadores de Kentucky. Y juega en ataque Simon. 20-19 arriba un punto. Del conjunto de Pitino hay falta personal. De Turner, sí. Falta personal del base del conjunto de Pitino, de Turner. Y sin duda volverá Bibi. Y después de este parcial favorable a Kentucky, volverá Bibi. Vemos a Bennett Davidson ya y a Donald Harris colocándose para la opción posterior de rebote en los tiros libres de Simon. Era el triple repetido de Cameron Mills. Cameron Mills no tenía previsiblemente ninguna oportunidad de jugar en Kentucky. Le pidió por favor a Pitino, porque su padre había jugado en Kentucky, la posibilidad de estar en el equipo aunque fuera como duodécimo jugador. Le daba igual. Pitino le dijo que no iba a jugar. Y le dijo, me da igual, yo quiero jugar con la camiseta de Kentucky. Y al final de su carrera universitaria tiene la oportunidad no solamente de jugar, sino de ser instrumental, decisivo en el equipo de los Wildcats de Kentucky. Menos ya de ocho minutos para el final de esta primera mitad. Intenta un nuevo triple, lo falla Cameron Mills. Luchaba por ese rebote ofensivo Scott Padgett. Número 34 de Kentucky. Bueno, aquí no se escapa nadie, 20-20. Empate. Empate a 20. Máxima igualdad. Máxima emoción hasta este momento en la final del campeonato universitario. 7-47 para el final de la primera mitad de este encuentro. Y Lutolson intentando corregir los defectos que ha demostrado que ha lucido su equipo en estas últimas jugadas. Ha llegado a ir ganando hasta por seis puntos Arizona. Veamos imágenes exteriores de Indianapolis. El downtown de esta ciudad, del estado de Indiana. Sí, como todas las ciudades americanas. Son downtown generalmente pequeños. Y super extensión. Pero el downtown, que es el cogollo de la ciudad, con grandes edificios, suelen ser los centros comerciales, de oficinas. Y luego extensiones inmensas de la ciudad que se aleja casi en el infinito. Es un estado muy llano de Indiana. Estos son los equipos con más títulos. Pues sí, son, digamos, los cuatro grandes, ¿no?, de la historia. Ucla, Kentucky, Indiana y North Carolina. Carolina del Norte, que venció a Michigan en la primera... Sí, Indiana, tres de ellos bajo la dirección de Bobby Knight. North Carolina, dos bajo la dirección de Dean Smith. Uno bajo la dirección de Frank Maguire. Kentucky, cuatro con Adolf Rapp. Uno con Joby Hall. Uno con Rick Pitino. Busca el segundo, por tanto, Rick Pitino. Y Ucla, que yo recuerde... Pues... No sé si todos con John Wooden, más uno que consiguió hace dos temporadas. Con los hermanos Sovannon. Y no sé si con Larry Brown, ¿no? No, no, no estoy muy seguro. El último, también lo pudieron ver, el último título de Ucla. No, con Larry Brown, no. Con Larry Brown jugó, me parece, Louisville en el año 80. Y ganó Louisville aquella final, que eran los famosos hermanos del dunk, del mate, ¿no? Sí. Estaba Rodney McRae y compañía. El último, decía, con Tyus Enni, con los hermanos Sovannon, con Toby Bailey. Último título de Ucla, con John Wooden en la cancha. Con John Wooden en la grada. En la grada, eso es. Exactamente, dando consejos. Ya no está el mismo entrenador, Harry. Sí, por eso es, Harry ha estado también metido en problemas, vamos a ver, sobre el reclutamiento de jugadores y de algunas irregularidades que parece que se han detectado a principio de temporada en Ucla. Y ha sido sustituido por su asistente, Steve Levin, que es un joven entrenador, solo de 32 años. Precisamente, veíamos a un asistente de Pitino, Winston Bennett, atacaba a Arizona, volvió a fallar un nuevo intento de canasta al conjunto que dirige Lou Tolson. E inicia la ofensiva de Kentucky, por supuesto Turner, Padgett, Padgett defendido por Davidson, que ha vuelto a la cancha, a punto de recuperar a Arizona con la anticipación de Donald Harris. Ha habido falta personal precisamente de este jugador, de Harris, jugador de segundo año, californiano también. Jugador que puede, alterna las posiciones de power forward y de center en el equipo de Lou Tolson. Están los 2 metros 10, 2 metros 11, vuelve Bramlett, A.J. Bramlett, misma estatura que Harris. Natural de Alburquerque, Nuevo México, y Jar Prickett, estaba con Masbur, en aquella Final Four, del 93. Jar Prickett, con Travis Ford, como base, con Rodney Dent, anota ese tiro libre, Jar Prickett, vuelve la presión, Mike Vivi. 7-11 para el final, 22-20 Kentucky, Simon, al lado izquierdo del ataque de Arizona. Defendiéndole Padgett, un hombre más alto, más lento por tanto, se va de su marcaje Simon y anota canasta. Buen primer paso de Simon. Gran personalidad, gran decisión de Simon, empata el partido a 22. Vuelve la igualdad, por tanto, igualdad absoluta al marcador del RCA Dome de Indianapolis, Edwards, Prickett. Falta en ataque. Vamos a ver si en un bloqueo, efectivamente, falta en ataque. En ataque, apuntada al conjunto de Kentucky, a Padgett, a Scott Padgett. Le vemos a Kentucky, a Pitino, su alma mater, su técnico. Un hombre que se rumorea, puede abandonar. Ya se rumoreó el año pasado con su primer título universitario. Me gusta la forma que tiene salir Arizona de la presión. Extraordinarios, otra vez Simon, provocando la falta personal. No consiguen parar a Miles Simon, los jugadores de Kentucky. Además, no está siendo tan efectiva, ni mucho menos, como lo fue frente a Minnesota. Se nota que es un equipo más dotado para superar la presión, la tremenda presión defensiva en toda cancha de Kentucky. Bueno, pues, aproximadamente 10 centímetros más alto Padgett que Simon. Se va por velocidad, se ha ido en dos ocasiones consecutivas Simon de su marcaje. Con un, como comentabas, muy buen primer paso. Nueve puntos ya para el escolta de Arizona. Tiene muy buena mano, como pueden contemplar, desde la línea de tiros libres. Un gran movimiento de Miles Simon. La finta de tiro, el amago, se fue luego con un paso hacia adelante, perfectamente de la marca de dos defensores. Ha notado el segundo tiro libre también, Simon. Constantes alternativas en el marcador, ahora arriba Arizona 24-22. Y un ataque Kentucky, Mercer, balón interior para Mohamed. Media vuelta, casi con la mano izquierda, falló, sale rapidísimo Mike Bibi a su derecha. Y buena defensa en el perímetro de Arizona. Dickerson a su izquierda, le devuelven el balón a Mike Bibi, defendido por Turner. Buen defensor Turner. Simon otra vez. Los problemas de Simon para la defensa de Kentucky. Dickerson en el intento de tres puntos, rebote defensivo de Mohamed. Balón, lógicamente a su derecha para Turner. Eves, Mercer. Está la tripleta exterior, titular de Kentucky ha fallado Anthony Eves. Excelente el rebote ofensivo de Nasson Mohamed. Convierte canasta contra tabla. Dos puntos más para Kentucky, que vuelve a igualar el marcador, 24-24. Juega Simon, Dickerson, Bramlett, de E.G. Bramlett, defendido por Mohamed. Bibi, Simon otra vez, a punto de robar, le pitan la falta, golpeó en la mano de Simon, Rob Mercer. Mercer, falta por tanto del número 33 del conjunto de Kentucky. Mercer salió de Oak Hill Academy High School. Por ahí han pasado Stathaus y McKinnis, dos exjugadores de Carolina del Norte. Digamos que es un instituto muy popular entre las grandes estrellas de su venir allí. Igual que Dunbar High School en Baltimore, ¿no? Sí, ahí estaban los, si no recuerdo mal, todos los Reggie, Reggie Lewis, Reggie Williams y Maxi Bowes. Aquel quinteto que tenía Dunbar, creo que los cinco llegaron mejor en la NBA. Fallecido Reggie Lewis, el jugador de los Celtics. Maxi Bowes aún protagonista en la NBA, base titular de Charlotte Hornets. Y Simon otra vez en la línea de tiros libres, omnipresente desde esa distancia. En ese punto de la cancha Simon y aprovechando muy bien sus opciones. 26-24. Prácticamente ya cinco minutos para el final de la primera mitad. Anthony Epps, balón interior para Priket. Semitaponado por Bramlett. Vete lo rápido que es Bramlett. Y vuelve a salir Simon. Bramlett ya estaba debajo del aro del equipo de Kentucky. Juega Jason Terry. Intento de la liube para Bennett Davidson. No consiguió atrapar ese balón Davidson. Inicia la ofensiva de su equipo Turner. La ofensiva para Kentucky. Turner sale a la ayuda de Davidson. Se introduce muy bien en la zona de Arizona. Palmea perfectamente Mohamed. Lo está haciendo mucho mejor que McGlory. Rapidísimo. Simon. Y hay falta personal. Vale la canasta además. Tremendo Miles Simon. Sí, sí. En la demostración de Simon es extraordinaria. Es el líder absoluto. Es el jugador del partido hasta este momento Miles Simon. Bueno, es probablemente el jugador del torneo. Porque su promedio es de 27 puntos por partido en los dos últimos encuentros. Jugador del torneo. Claro que sí. Miles Simon. Con Arizona. Que venció a South Alabama. Gol de Charleston. Sí, curiosamente. En tanto frente a South Alabama. Frente al colegio. A la universidad de Charleston. Charleston. En las dos veces Arizona pasó muchos problemas. Se llegó a estar 10 puntos por debajo en los dos partidos. En el partido frente a Providence tuvo que jugar dos prórrogas. Es decir, que ha llegado aquí sufriendo y sabiendo lo que es pasarlo mal. 15 puntos ya para Miles Simon. También venció al favorito. Número uno entre los favoritos para esta temporada. Que era Kansas. 85-82. Con apuros también. Pierde el balón Kentucky. Con apuros, pero batiendo al favorito. Hay que decir que ninguna vez en la historia ningún equipo ha batido a tres primeras cabezas de serie. Arizona ha batido ya. Ha ganado a North Carolina y a Kansas. Si consigue ganar a Kentucky será el único equipo que lo ha conseguido en la historia. Conseguiría vencer a tres cabezas de serie del torneo final de la NCAA. Y conseguiría el título del 97. Lou Tolson y Arizona. Primera final para esta universidad. Vivi en el triple. Falla. Repele el aro ese lanzamiento de tres puntos de Vivi. Me parece que no era un tiro correcto. Sí, tenía muy encima al defensor Mike Vivi. Posibilidad de anotar ahora para la universidad de Kentucky. Aquí Anthony Epps. Bloqueo de Jar Prickett. Es el jugador precisamente que recibe Prickett. Intenta driblar con el bote. Cambiándose el balón de mano. De nuevo Epps. Lanzamiento de Cameron Mills. Canasta pisando la línea de tres puntos Cameron Mills. Está siendo un jugador importante en Kentucky. En la rotación de Pitino Cameron Mills. Ahí tiempo muerto. Por la historia de Mills. La verdad es que es muy americana. Americana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Típico jugador que nadie pensaba que podría tener ningún papel relevante en este equipo. Durante tres años no lo tuvo. Durante tres años fue un espectador de las hazañas de un equipo. Que consiguió muchas cosas. Entre ellas el año pasado un título. Cameron Mills simplemente era un espectador con una camiseta. Y este año no es un espectador con una camiseta. Es quizá el principal arma en el tiro exterior de Kentucky. Sí, aquí tenemos que North Carolina, sobre todo de la mano de Dina Smith, aparecía muchas veces. Y Arizona no está mal tampoco. Trece, Indiana doce, Ucla nueve, Kansas ocho, Tempel ocho. Sí, son universidades muy clásicas. Hablando de Cameron Mills. Los equipos que hemos visto ahí, fíjate que aquí podíamos nombrar equipos casi continuos, ¿no? De Arizona, de Indiana, de North Carolina, de Ucla. Primera aparición, ya lo decíamos, de los Arizona Wildcats en un partido por el campeonato del baloncesto universitario. Cameron Mills, que es un cristiano muy devoto y que pide la abstinencia. ¿En qué aspecto? Incluso públicamente, ¿no? ¿Abstinencia sexual antes del matrimonio? Pues no lo sé, yo respeto mucho sus creencias, pero un chico tan joven no deberías tenerse tanto. Se pasa lo que hay a Isigrín, el jugador profesional, que ya tiene, pasa la treintena a Isigrín y la predica también y es soltero. También sostiene. Sí, sí, por lo menos lo predica, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II estará orgulloso de ellos. Pues veíamos la última canasta de Cameron Mills, de este jugador número 21 de la Universidad de Kentucky. Lo digo porque son tipos peligrosos, estos en algunos aspectos, y desde las alturas eclesiásticas piden que mejor que nada la abstinencia. Pues ahí tenemos el corrillo de Rick Pitino, de los jugadores de Kentucky. McClure, que fue sustituido. Parece que con acierto, porque está jugando bien Nasser Mohamed. Bueno, pero no se despega nadie aquí, ¿eh? Máxima igualdad, empate a 28 ahora mismo. Sí, los dos hombres del partido son evidentemente Cameron Mills y Miles Simon. Miles Simon por parte de Arizona, por supuesto. Con problemas, otra vez. Sí, pero no. Pocas veces. Está abriendo bien la pista y... 15 puntos del banquillo de Kentucky, ninguno del banquillo de Arizona. Volvió a fallar un tiro. Sí, esto ya hemos hablado al principio, la rotación. Debido a la rotación, ¿no? Utiliza muchos más jugadores Rick Pitino, los mueve más rápido. Más conservador en este aspecto. Más conservador tiene menos, probablemente. Bueno, pues es una manera, ¿no? Balón interior, el intento de asistencia para Jarl Prickett fue objeto de falta del jugador número 32 de Kentucky. Falta, parece, de AJ Bramlett. Falta del jugador número 42 de Arizona. Prickett a la línea de tiros libres. Están haciendo un buen partido los hombres altos de Kentucky. Están jugando mucho al interior para Mohamed, para Jay Brickett. Convierte ese primer tiro libre Brickett. 7 puntos, 6 rebotes, 4 de ellos ofensivos en la semifinal frente a los Golden Goffers de Minnesota. Segundo tiro libre de Brickett. También lo convierte, igual que el primero. Vuelve la presión a toda cancha. Bramlett rápido en el saque. 30-28 Kentucky. Le cierra Prickett a Simon. Juega ya rapidísimo para cruzar el medio campo. Dickerson, Terry, pasándose el balón por debajo de las piernas. Rápido en la penetración. Busca el lanzamiento tapón extraordinario de Mohamed. Y juega ya en ataque el conjunto de Kentucky. Ahora para el juego, para la posesión ofensiva para su equipo Anthony Eves. Deja a su derecha. Lejos de posiciones cercanas. Pero ahora penetra perfecto. La intención era buena. La bandeja con la mano izquierda. Sobre todo un pase fabuloso de Ray de Mercer. Para Jay Prickett. Falló con esa bandeja con la mano izquierda. Con la azurda Prickett. Está en ataque Miles Simon. Balón para Bramlett. Le hacen el dos contra uno. Le cierran el paso a Bramlett. Saca muy bien para Dickerson. Vamos a ver, era Terry. Jason Terry el que anota el triple para Arizona. Curiosamente Jason Terry fue internado en un hospital después del partido frente a North Carolina. Sufría mareos y estuvo en observación porque no sabía. Tuvo problemas y fallo defensivo aquí. Fallo defensivo a Arizona. Canasta estaba libre de marca Mohamed. Hizo el mate para anotar dos nuevos puntos para Kentucky. Buen trabajo de Mohamed. Vuelve la presión. Bramlett rápido otra vez en el saque. Jason Terry no es la mejor prescripción médica para ese agotamiento de la defensa de Kentucky. Para Jason Terry. Dickerson contra tabla falla. Prickett que recupera ese balón. Captura el rebote defensivo. Está mejor parece en estos últimos compases Kentucky. Pitino. Menudos gestos de Pitino. ¿Qué quiere decir eso? Ahora ha taponado Bramlett el juego interior. El intento de canasta debajo de tablero de Nasser Mohamed. Terry, Simon. No está Vivi en estos momentos. No está Vivi. Sí, yo creo que está un poco pasado. Mal Simon. La asistencia, el pase sobre Edgerson. Es sujetado. También se sujetan Bramlett y Mercer. Está en el suelo Cameron Mills. Tiene las piernas de una cheerleader delante de él. Abstinencia Mills. Bueno. Él se lo pierde, ¿no? Bocabajo Cameron Mills. Es atendido ahora. Por, pensamos, el doctor de Kentucky. A ver qué ha pasado. Sí, tiene, parece, algo en la nariz, ¿no? Puede sangrar por la nariz Cameron Mills. Pedía ahí el bloqueo. Le engañó a Cameron Mills, Miles Simon. El pase era muy bueno sobre Edgerson. Y Mills, que salta y luego se debe tropezar. Quedaron jugadores enganchados. Pero Mills ya estaba en el suelo, debajo del tablero. Sí, ha recibido un fuerte golpe. Lexington, Kentucky. Sí, él es ahí. Jugador de casa. De casa a casa, vamos. Porque es una... Lexington es una ciudad pequeña. La gran ciudad de Kentucky es Louisville, que está en la frontera con Indiana. El pabellón, el RAP Arena, 23.000 espectadores de capacidad. Sí, es uno de los más grandes de la liga universitaria. De los equipos universitarios. Está atendido ahora en la barbilla, en la mandíbula inferior, Cameron Mills. La verdad es que es admirable lo que ha hecho Cameron Mills en este torneo. Y está Gene Edgerson. El jugador Freshman también, novato natural de Nueva Orleans. Se pone puntillas para lanzar el tiro libre, lo anota. Tiene un 39% desde la línea. Ya ha superado su promedio con esto. Sí. El estilo lo denota, pero también de los dos. Y ahora ya está 100%. Sí, lo importante es meter las canastas cuando importa, verdaderamente. Tiempo muerto. Siguen atendiendo en el banquillo de Kentucky a Cameron Mills. Quizá un corte en la barbilla. Y este es el corrillo de Luke Tolson, Simon Davison, Bramlett. Luke Tolson que generalmente para esta época, porque no llegaba nunca a la final, siempre se cogía unas vacaciones con su mujer y se iba a Acapulco. Y las ha aplazado, ¿no? Y esta vez las ha aplazado, ¿no? Ha aplazado las vacaciones a la Costa Pacífico de México. Aquí tenemos el porcentaje de victorias de Rick Pitino, 26-6. El mayor porcentaje de victorias entre los entrenadores en activo. Alan Edwards, en ataque Kentucky, Mercer, Anthony Eves. Segundos ya, menos de un minuto para el final de la primera mitad. Penetra por el centro Eves, dejó ese balón para Mohamed, falló. 34 segundos, prácticamente una posesión para el conjunto de Arizona que vence, 33-32, un punto arriba. Un punto arriba, Arizona. Pues exactamente es una posesión. 16-15, prácticamente coinciden en el reloj de posesión con el reloj que marca el tiempo que queda para el final de esta primera mitad. Vamos a ver, el bloqueo. Buscaba el bloqueo Bramlett. Sigue jugando y lanzando estaponado. Simon Eves, que lo intenta desde ahí. Y finaliza esta primera mitad. Descanso en la final del curso baloncestístico universitario del 97 en los Estados Unidos. Máxima igualdad. Partido bueno el que estamos viendo. Sí, 33-32 a favor de Arizona. Y yo, aquí este es el hombre del partido, Máxima. Me parece que es una final interesantísima, intensísima también. Con errores, cómo no va a haber errores. Son chicos muy jóvenes, además. Hay que recordar a la gente que estamos con un promedio de edad de 20 años. Y esto también se hace notar. Pero es que juegan con una intensidad enorme y con unas defensas poderosísimas. Y estamos viendo detalles estupendos. A mí me gusta la final. Quizás porque también me emociona ver siempre la final universitaria. No mucha puntuación. Pero nos gusta la final. 33-32. Un punto arriba. Arizona. No se duerman. Cómo se van a dormir. Hay mucho que ver en la segunda mitad. Les vamos a dejar durante unos instantes. Y van a poder ver un musical. Homenaje a aquella primera Final Four que ofreció Canal Plus. Jugadores como Eddie John, Nick Van Exel, Corey Blum, Bob Sura, Charlie Ward, Weber, Howard, Jason Kidd, Montrose, Rose, Masbur, San Cassell. Todos con la camiseta universitaria. Lo podrán ver en un musical. Volvemos en unos instantes con la segunda mitad de esta final. Pues estamos de vuelta en el RCA Dome de Indianapolis, Estado de Indiana. Se está disputando la final de 1997. Balancesto universitario. Torneo MCAA. Entre Arizona y Kentucky. Wildcats frente a Wildcats. 33-32. Para Arizona al descanso. Estamos viendo imágenes repetidas de acciones de esa primera mitad. Una primera mitad igualada. Igualadísima. Me recuerda muchos aspectos por el marcador incluso. Mira, fíjate. Mohamed, que no es precisamente el hombre que más anota. Más indicado, ¿no? Para esto, para anotar. En Kentucky ha anotado 8 puntos. Y Mills, que tampoco debería serlo. Porque es 7. Merce solo ha anotado 3 puntos. 3 puntos en un triple al principio del partido. Y en Arizona prácticamente se reproduce lo que sucedió frente a North Carolina en la semifinal. Es decir, prácticamente en la misma anotación. Mel Simon, el máximo anotador con los mismos puntos. 15 puntos. Y después, todos con situaciones bajas. Bibi 5 puntos frente a North Carolina 3. Pero luego estalló y explotó en la segunda parte. Vamos a ver lo que ocurre porque el partido está interesante. Vamos a ver si vuelve a explotar Mike Bibi en la segunda mitad de este encuentro. Está la televisión norteamericana. Homenaje a Adolf Rapp. Sí, nos vuelve a ofrecer esas imágenes históricas de la Universidad de Kentucky. Sí. Sobre todo, tuvieron sus grandes años entre el 48 y el 51. Sí. Tres títulos en el 48, 49 y el 51. Este es ya Joe Bihol. Sí, él comenzó en el año 1973. Y ahí vemos con el número 55 a Mike Phillips, sin bigote. Estaban James Lee, Calmes y Jack Gibbons. El héroe de aquel equipo, sobre todo en la final, fue Jack Gibbons, Mel Tarpin, con Joe Bihol. Antes veíamos a Sam Bowie. Estuvo Kenny Walker también. Y Pitino ya detrás del Cameron Mills. Imágenes ya. Será el doble cero. Sí. Tony Dell. Tony Dell. Actualmente en Charlotte Hornets, jugador de banquillo. Está Antoine Walker, uno de los jugadores más destacados de los actuales Celtics. Sí, fue un momento muy grande para Kentucky porque después de tantos años, por fin consiguieron ganar un título en una universidad, en una ciudad que se muere por el baloncesto. Estaba también el año pasado Walter McCarthy, Mark Pope. Y estas son imágenes de esta temporada. La actual temporada, Kentucky otra vez en la final. Pocos se lo podían esperar. Sí. Porque era un equipo con bajas, con la lesión de Derek Anderson. Cortando redes por ser campeones de algún torneo o de alguna... A ver de qué... Sí, toda una tradición, lo de quedarse con un trocito de red. Sí, esa es una de las grandes canastas de Mercer en el partido frente a Minnesota. Y ahí creando problemas. Sí, y el mate de Ron Mercer, que hoy está con tres puntos, muy por debajo de su promedio. Sí, y sobre todo porque Ron Mercer es un hombre que se crece en los grandes partidos. Hay que recordar que el año pasado no era titular. La gran final, ¿eh? Y en la final anotó 20 puntos. Fue el máximo anotador de Kentucky. 33-32. Como decía, se repite en la anotación las características de la semifinal de Arizona frente a Carolina del Norte. Simon 15. Eso quizá significa que el partido le está conveniendo más a Arizona que a Kentucky. Por el resultado sí un punto, por el estilo quizá también. Y Kentucky jugando con los hombres altos, Priken y Mohamed, tan solo los lanzamientos exteriores de Cameron Mills. Sí, yo creo que es una buena defensa de Arizona. Creo que Kentucky no ha podido romper a Arizona con su célebre defensa en toda la cancha. Ha salido siempre bien Arizona, casi siempre aprovechando bien a Simon, Bibi y el hombre del medio que era Brantlett. Tenía muy estudiada la manera de salir de la presión evidentemente. Y en este sentido Arizona yo creo que está haciendo lo que no ha conseguido ningún equipo hasta ahora. No desesperarse, no caer aturdidos bajo la presión sofocante de Kentucky. De tal forma es un equipo Arizona que no tiene mucho que ver con los otros equipos anteriores con los que se han enfrentado a Kentucky. No ha sido un gran problema en esta primera mitad la defensa típica y clásica de Kentucky para Arizona. Kentucky que perdió uno de los primeros o el primer encuentro de esta temporada frente a Clemson. El 15 de noviembre, 79-71. Un partido frente a un equipo donde actúa un jugador español. Aquí alguien se está volviendo loco. El realizador de la televisión norteamericana. Norteamericana, sí. Está dando ritmo a la retransmisión. Pues decía que perdió aquel partido Kentucky frente a Clemson. Clemson donde ha jugado Iker y Turbe, un jugador español. Vasco de Vitoria. Y por cierto, Ricardo Peral abandona el baloncesto universitario sin que le hayamos podido ver. Ni a Tim Duncan, ¿no? En una Final Four. Tim Duncan que ha sido elegido mejor jugador del año. Yo creo que con todo merecimiento además. Y bueno, supongo que será elegido en el número uno del draft. Lucharán por él varios equipos. Entre ellos los míos. Sí, Boston, ¿no? Celtics. Creo que no pueden... Por cierto que los Celtics están triunfando. A mí me encanta ese jugador. Un jugador que estuvo el año pasado en la final con Kentucky. Antoine Walker, solo 20 años. Jugador buenísimo, hace muchas cosas. Extraordinario jugador Walker. Decía que Toronto y Vancouver no pueden elegir el número uno del draft, ¿no? No. No. Son equipos... Figuran parte de la expansión de la NBA, pero no... Hay que decir que en la lotería, Boston tiene dos selecciones. O sea que vamos a ver si esta vez nos aprovechan. Vamos a ver. Porque estoy un poco negro con ellos. No acabo de... Sí, reacción a Boston Celtics. Estas son estadísticas por equipos de la primera mitad de esta final entre Arizona y Kentucky. Sí, pobre porcentaje de lanzamiento. Es que el partido prácticamente reproduce lo que sucedió en la semifinal Arizona-Nor Carolina. Mejor en el rebote Kentucky, 22 a 17. Mercer tres puntos cuando su media de la temporada es 18,3 por encuentro. Ron Mercer, vamos a ver cómo funciona en la segunda parte. Llegó agotado al partido. Terminó agotado el partido frente a Minnesota. Recupera Anthony Epps, esa muñequera que se pone casi a la altura del hombro. Muñequera blanca. Hemos visto que ha anotado también en la primera mitad 5-3. Kentucky. Simon, 15 puntos, máximo anotador del partido. 9 de 11 en los tiros libres, 3 de 7 en los tiros de campo. Se inicia la segunda mitad de esta final del baloncesto universitario del 97. La primera posesión de la segunda parte para Arizona. Ya está jugando Mike Simon, le hacen el 2 contra 1. Epps y Prickett. Prickett se va hacia atrás. Fuera Padgett, número 34. Buen 2 contra 2 ahora para Davidson. Hay falta personal. De Wayne Turner. Falta personal de Wayne Turner. Sobre Davidson, Bennett Davidson, el jugador número 21 de Arizona. Son dos equipos muy jóvenes. Porque Turner, Mercer son jugadores de 20 años. Vivi, 18. Miles, Simon, 21. Son jugadores, ninguno es senior entre las estrellas de los equipos. Solo Prickett y Anthony Epps son senior. Recupera Kentucky. Ha entrado Cameron Mills. Ya ha recuperado de aquel golpe de la primera mitad en sustitución de Turner. Que ha cometido su tercera falta personal. Precisamente Cameron Mills es el jugador que cede a Anthony Epps. Padgett en el triple. No tocó ni aro el lanzamiento de 3 puntos de Padgett. Sí. Como dicen los americanos, Herbo. No tocó aro el triple de Padgett, que sin embargo es un buen lanzador desde esa distancia. Ya está la defensa presionante a toda cancha de Kentucky. Bien Bramlett. Muy bien. Canasta sencilla. Intento de Alioub. Tocó el aro. El intento de asistencia de Miles Simon. Pero perfectamente ejecutada. Porque esos eran dos puntos. Salieron muy bien de la presión. Intenta recuperar Bramlett. Lucha con McClure. Ha tocado Bennett Davidson en último lugar. Ese balón. La posesión será para Kentucky. No creo que tenía que haber hecho la Lioub. Además, creo que tenía que haber sido un paso sencillo porque era una bandeja. Estaban 3 contra 1. En el contraataque Arizona. Kentucky jugando ya por mediación de Anthony Epps. Defendido por Mike Bibby. Luchando McClure con Bramlett. Llega Ron Mercer. Media vuelta. Convierte Mercer. Este es quizás su tiro favorito. Nada más recibir. Se levantó. Lanzó. Y pone a Kentucky por delante. 34-33. Buena acción de Dickerson. Lanza. Falla. Rebote. Muy importante para Bramlett. Estaponado por McClure. Buen taponador McClure. Sale rapidísimo. 3 contra 3. Anthony Epps. Se para. Balone que lanza de 3 puntos. Cameron Mills. Rebote McClure. Rebote ofensivo de McClure. Hay falta personal de Bramlett. Aplaude. Cameron Mills. Tiene que controlar los rebotes defensivos Arizona. Porque la verdad es que McClure y Mohamed han conseguido bastantes rebotes ofensivos. Esto también fue una característica durante gran parte del partido. Hasta que al final se invirtió. North Carolina tenía lo único que le sostenía era el rebote. Finalmente cuando invirtió estos términos Arizona y consiguió atrapar rebotes. Ya definitivamente el partido se fue a favor de Arizona. Nuevo intento de 3 puntos que falló Cameron Mills. Rebote defensivo. Ahora sí lo aseguraron los jugadores de Arizona. Está Jason Terry. Está Mike Biby. Canasta de 3 puntos. Vamos a ver si es la repetición o la copia de la semifinal. Triple. 36-34. Dos puntos arriba. El triple de Mike Biby. 8 puntos Mike Biby. Empieza a reaccionar Biby con sus lanzamientos exteriores. En ataque Kentucky. McClure con el número 42. El center. Cameron Mills. Canasta de Cameron Mills. Tremendo de Cameron Mills. Tirador de toda la vida. Sí. Y ha fallado y no se esconde. Continúa intentándolo y acertando posteriormente Cameron Mills en los lanzamientos. Juega ya Jason Terry con Bramlett. Saca para Simon. Amaga a su izquierda. Penetra por el carril central. Simon convierte dos puntos para Arizona. Una belleza de jugada. Extraordinario mal Simon. Número 34 de Arizona. Parece que hay tiempo muerto. Mejoran después de estos últimos ataques los porcentajes de uno y otro equipo. Han convertido Canasta a la primera a ambos. Mezclados los seguidores de uno y otro conjunto en las gradas del RSA Dome. Más de 40.000 espectadores en esta cancha. 47.000 es la cabida que tienen para este partido. Estaba en cancha Donald Harris con el número 13. El jugador que vio a Simon. Extraordinario en la finta. Vean cómo amaga ahí a la izquierda. Despista Anthony Epps con el bote. Se va de Mercer y convierte por el centro dos puntos para Arizona. Extraordinario Simon. Ataca ya Kentucky. Mercer. El lanzamiento de Padgett. Falló. Rebote otra vez. Ofensivo. Este es un problema que tiene Arizona. Por parte de Kentucky. Vamos a ver esa señalización. Problema en esa faceta de los rebotes debajo de su propio aro para Arizona. Convirtió. McClure. Juega. Mike Bibi. Se va. Se ha ido de dos. De tres. Lanza Mike Bibi. Ahora el que intenta el rebote es Bramlett. No lo consigue. Mercer. Toca el balón en la espalda de Bibi. Posesión. Posterior. Por lo tanto para Kentucky. Ahí vemos a Ron Mercer. Parece que se duele, ¿no? Sí. Andar es... Está en la zona de la pelvis. Estaba... Estaba doliendo Mercer. Pero eso es lo que parecía al menos falta. Falta de Simon sobre Mercer. Ron Mercer. Jugador que pasó varias veces consecutivas por el banquillo para ser atendido en la semifinal. Frente a Minnesota. Se va Padgett al banquillo de Kentucky. Y Simon. Y Simon al banquillo de Arizona. Mercer. Jugadora sobre el que se fijan las cámaras de la televisión. norteamericana. Es precisamente el que tiene el balón en su poder en estos instantes. Defendido por Dickerson. Juega Prickett. La posición teórica de base. Intenta, gracias al bote, irse de su defensor. Pierde el balón Mercer. El pase no era bueno de Prickett. Tampoco estuvo hábil Mercer. Pérdida de balón. Por tanto, de la Universidad de Kentucky. 3-8-3-6. Dos arriba, Arizona. 16 minutos para el final del partido. Mike Bibby. Dos contra uno. Le quieren cerrar el paso. Consigue irse. Y pasar el balón, Bibby. Se levanta. Estaponado por McClure. Dickerson. Todo el banquillo. Dickerson no está en el partido. No está bien Dickerson. Todo el banquillo de Arizona pedía la posesión para su equipo. La consiguieron al final. Hay tiempo muerto. Está encogido, ¿no? Se le nota como un poco superado por la trascendencia del partido. Dickerson, un jugador de tercer año. 38-36. Se han transcurrido ya cuatro minutos de esta segunda mitad. Está estancado el marcador. Muy frenado, muy parado. Se ha movido un poco el marcador de esta final. Veíamos a Mercer otra vez en el banquillo de la Universidad de Kentucky. Kentucky que tuvo como rivales en este torneo final de la NCAA Montana, Iowa, San Josef. Y la Universidad de Utah con Keith Van Horn. Yo creo que ha tenido el mejor cuadro de todos hasta llegar a las semifinales, por lo menos Kentucky. Teóricamente más fácil, ¿no? Sí. Vemos un rebote ofensivo de Mercer. Palmeó. Pedían la anulación de esa canasta a los jugadores de Arizona. Lanzamiento contra tabla de Mercer. No sé si estaba en la vertical, ¿no? Claro. Intentó el palmeo McGloer. Si estaba en la vertical, en el cilindro superior imaginario del aro, el balón. No debía haber valido. Y un posterior tapón, precisamente de McGloer, del canadiense, sobre Dickerson. Y ese balón se lo han dado a Arizona, que será el equipo encargado de poner el balón en juego. La orquesta también típica y clásica en los pabellones del baloncesto universitario. Con la rock and roll de Gary Glitter. Otro himno clásico del baloncesto americano, Gary Glitter. El rock and roll. Que, por cierto, es inglés. Sí. Inglés y del glam rock. No me imagino yo que le guste mucho el baloncesto. Con aquellos zapatos de plataforma que utilizaba y los pantalones de lentejuelas. Un poco hortera, ¿no? Gary Glitter. Pues era eso que se llamaba glam rock o tal, bueno, de los años 70. Todos hemos pasado por aquella época. 3, 8, 3, 6. 15 minutos, 57 segundos para el final del partido. Hay emoción, hay intensidad, hay igualdad. En esta final del baloncesto universitario del 97. Mike Vivi con el número 10. 8 puntos, 3 de 6 en los tiros de campo. Yo creo que la llave de Arizona la sigue teniendo Mike Vivi. Si él entra, si él mantiene la calma, mantiene, se mantiene firme, Arizona tiene muchas posibilidades. Si no, tendrá problemas. Pues dirige Mike Vivi el ataque de su equipo ya. El ataque de Arizona. Le restan 8 segundos de posesión. A punto de perder. Volvió a tocar un jugador de Kentucky. El problema, yo le veo muy confuso a Dickerson. Sí, en una situación parecida, junto a su banquillo. A punto estuvo otra vez de perder el balón. Y de tiempo Luke Olson. Le restan 5 segundos de posesión en ataque al conjunto de Arizona. Vemos a Donald Harris, junto a Luke Olson, Dickerson, Mike Vivi, Terry. Jason Terry, que es un jugador. Está en el metro 87, 88 de estatura. Gran especialista defensivo. Él es de Seattle. Nacido en Seattle, en el estado de Washington. Jason Terry. Comparado con Reggie Giri y Kenny Lofton en el aspecto defensivo. Ya dijimos el otro día en la semifinal. Que lleva 4 pares de calcetines en cada pierna. Hasta las rodillas, además. Al más oscuro estilo de Elliot Perry. ¡Qué finta, qué canasta de mal, Simon! Madre mía. Dos puntos para Arizona. Y 19 puntos de Simon. Continúa siendo el jugador del partido, por supuesto, Simon. 40-36. Bueno, ya abre 4 puntos. Es decir, se pone afuera de tiro. Y ojo a la recuperación de Donald Harris. Sale rápido otra vez Simon. Contra dos jugadores de Kentucky. El palmeo de este número 13. Donald Harris. 6 arriba, Arizona. Bueno, transición rapidísima. Y problemas para Kentucky. No se ha visto Kentucky en una como esta durante todo el torneo final. Satisfecho, por supuesto, Lutolson. Los jugadores de Arizona que pedían el apoyo de sus seguidores en el RGCA Down. Ahí los tienen. Vestidos muchos de ellos con la camiseta roja. Y el tiempo que ha solicitado Pitino para cortar el ritmo, la racha. Fíjate qué balón le robó Harris. Intentaba un pase de Ron Merced. Y Simon otra vez. Dirigiendo el ataque rápido de Arizona. Le rodeaba a Ampliquet. Por detrás Merced también. Y palmeó perfecto. Era el jugador que recuperó el balón. Corrió perfectamente la transición rápida de su equipo Donald Harris. Softball. Segundo año. Especial de 6 a 0. Favorable a Arizona. En poco más del último minuto y medio jugado del partido. Merced defendido por Simon. No sabe a quién pasar. Recibe Cameron Mills en Merced. Perfecto el pase. Perfecta la canasta contra Tabla. De un hombre experimentado como Charles Prickett. Y ahora sí intentan la presión a toda cancha. Pide tiempo muerto. Buena decisión. Aunque esto significa que le van quedando menos a Arizona. Que ya ha pedido 2 en situaciones de máxima emergencia. Ha pedido 2 para continuar con la posición del balón. Pide este ante la... Pero yo creo que es una buena decisión. Ellos no deben asustarse por la presión. Si se asustan tiempo muerto. Hasta ahora no se han sentido vulnerables ante la presión de Kentucky. Y es bueno que se mantenga en esa disposición mental. Sin duda será una orden de Lou Tolson. Yo creo que él se encontraba absolutamente sin posibilidad de salida. Estaba encerrado y ha preferido. Bueno, yo creo que es una reacción lógica y típica. Sí, ahora sí encontró a Bennett Davison. Intenta salir Mike Vivi. Dos jugadores contra él. Tres ahora con Turner. Sacó perfectamente el balón sobre Dickerson. Aquí está Simon. Deja para Terry. Lanzamiento de Jason Terry. Falló y hay falta personal. Sí. Un ataque. ¿No? En defensa porque aplauden los jugadores del banquillo. Algo había parecido que era falta personal de Donald Harris. Pues aplaudió Lou Tolson. Aplaudieron los jugadores del banquillo de Arizona. Por tanto, falta personal de algún jugador de Kentucky. Mike Vivi sacando de fondo. De nuevo, tuya mía, entre Donald Harris y Mike Vivi. Harris. Interior del exterior. Dos contra uno. Tiene que salir Harris. A punto de robar Prickett. Lo consigue. No. Recupera Vivi. Canasta. Dos puntos para Arizona. Mike Vivi. Pues está ocurriendo lo mismo que en el partido contra North Carolina. También están abriendo brecha Simon y Vivi. Simon y Vivi. Fenomenal. Extraordinario. El juego exterior de Arizona. 44-38. Nasser Mohamed ya en pista. Número 13. Pivo de Kentucky. Hay falta personal. En el bloqueo. En ataque de Charles Prickett. Y rápidamente llama a Pachet. Yo creo que Mercer está muy cansado. No está acertado. Mucho menos Mercer. Sí. Ha pasado. Está pasando bien. Lo que pasa es que no... No sé. Probablemente en un equipo en el que ha tenido que hacer tantos esfuerzos por las lesiones y tal. Pues igual está pasando... No está en el mejor momento, ¿no? De la temporada. La verdad es que se le vio sufrir muchísimo. El bloqueo de Prickett pintado o señalado como falta sobre Simon. El hombre que intenta el pase sobre Bramlett. Defendido por Mohamed. Saca para Terry. De nuevo Simon. Llega a su defensa Mercer rápido. Deja para Bennett Davison. Lanzamiento. Intentaba Bramlett el rebote ofensivo. Lo consigue Davison. Importantísimo. Extraordinarios los jugadores altos ahora del conjunto de Arizona. 8-7. 6 segundos de posesión. Se tiene que dar cuenta Bibi, Mike Bibi, que busca introducirse entre... Y bueno, ha sacado una falta personal. Buscó introducirse entre Padgett. No voy a decir que decisiva, pero en el momento adecuado, cuando se consumía el tiempo... Y ahora vuelve a contar con el tiempo una nueva posesión para Arizona. Una nueva posesión de 35 segundos para Arizona. Y ventaja en el marcador. Se dio cuenta de esa circunstancia, la premura del tiempo de posesión Bibi. Provocó perfectamente la falta. Ha perdido el balón en el pase sobre Bramlett Bibi. Recupera Wayne Turner. Recupera Kentucky. Se nota ya que va aumentando la presión en el RCA Dome de Indianapolis. 13 minutos para el final del partido. ¿Hay falta personal? La misma de antes. Pero ahora se le ha pitado a Arizona. Se le ha pitado a Jason Terry. Buscaba un bloqueo también el jugador, el pivot de Kentucky. Pero la falta personal ha sido para el número 31 de Arizona. Balón en juego. Kentucky Mercer. A punto de hacer dobles. Pasó perfectamente sobre Muhammad. Ahmed que contratabla anota dos puntos para Kentucky. Importantes también. Ha parado ahora el juego uno de los árbitros. Respiro. Y Sorbo. Sí, no sé. Y Sorbo. Igual hay algún problema con el marcador. Han parado momentáneamente el partido. Desde la mesa de anotadores, de controladores. No sé si tiene que ver con la anotación o con el reloj. Bueno, este parón no viene mal con el reloj, ¿no? 45. 45. Eso es. 12'58 para el final del partido. Terry aprovechando esta pausa, igual que sus compañeros, para charlar con Luthorst. Simon Mike Vivi. Y también hace lo propio Pitino. Cuatro puntos arriba Arizona. 44'40. 12'58. Decía que era Winston Bennett. El que también se dirigía a la mesa de anotadores. Esta es la orquesta de animación de Arizona. Mercer con Vivi. Pon el balón en juego Arizona. Ahí está, en el centro. Mike Vivi. Bota. Se va hacia la derecha. Deja para su compañero, Jason Terry. Miles Simon hacia el centro. Le gusta irse hacia el centro. A Miles Simon rebote. Muy importante otra vez de Bramlett. Se va al suelo. Deja ese balón. Se va por la línea lateral. Posesión para Kentucky. Se han avanzado como fieras, ¿eh? Se han ido hasta cuatro jugadores sobre AJ Bramlett, que era el hombre que capturó ese rebote ofensivo. Lo había hecho con anterioridad también en una de las últimas jugadas Bramlett. Pero perdió posteriormente el balón. Ataca Kentucky Turner. Anthony Epps defendido por Simon. Bloqueo de Mohamed. Sebastián adentro Epps. Lanza, falla. Mike Vivi. Asegura ese balón Vivi después del rebote defensivo. Cruza ya el mediocampo. Simon la pide Terry. Está sentado Dickerson jugando muchos minutos Jason Terry. Terry que se pasa el balón por debajo de las piernas. Balón alto para Bramlett que apoya. De nuevo Terry provoca o intenta provocar la falta de Mohamed. No la pitaron. Rebote defensivo Padgett. Sale rápido. Turner juega Kentucky ya en campo contrario. Turner, bandeja, canasta y personal. Dos puntos para Kentucky. Obra de Turner. Ha sacado además la falta personal. Gran penetración de Turner. Falta de AJ Bramlett que llama a sus compañeros. Se reúnen. Está un poco aturdido ahora mismo Arizona en el ataque. Excelente Wayne Turner. Justo cuando tenían que jugar con más tranquilidad. Aprovechar la distancia y la diferencia de los seis puntos que habían conseguido. Han tenido mala selección en el tiro. No han encontrado ni a Simon ni a Vivi. Wayne Turner. Extraordinario el salto. La bandeja con la mano derecha. Vador de segundo año. Falla el tiro libre adicional Turner. Rebote Bramlett. Corre hacia la izquierda ahora Mike Vivi. Cruce al medio campo otra vez. Eludiendo perfectamente la defensa a toda cancha. La presión de Kentucky. Balón Bramlett. Ya tiene dos defensores delante de él que le cierran perfecto. Trats tremendos. Pero qué bien ha encontrado en primera instancia. Falta en ataque. Encontró bien Bramlett a Davison. Volvieron a cerrar a Davison debajo de canasta. Tremenda defensa. Están los traps contra la línea impresionante de Kentucky. Davison realizó falta en ataque contra Anthony Epps. Extraordinaria ahora la defensa. Qué esfuerzo defensivo de Kentucky. Especiante, agobiante de Kentucky. Está a dos puntos. Se van consumiendo ahora lentamente los segundos, los minutos. Back to back. Recordemos que la segunda parte de la semifinal de Kentucky frente a Minnesota duró más de una hora. La bebida isotónica necesaria para ver los partidos de Kentucky. Volvemos a ver más apariciones en el torneo de la NCAA. Kentucky 38, UCLA 32, Carolina del Norte 31, Louisville 27, Indiana 26. Kansas también como Indiana 26. Louisville ya lo saben, estado de Kentucky. Sí, el gran enemigo de Kentucky. Digamos que Louisville hay una gran rivalidad y con Indiana también. Más victorias en la Final Four, UCLA 24. Muchísima diferencia sobre Kentucky, que es segundo, 15. Duke, Indiana, Carolina del Norte 11, Kansas 8. Sí, como ves, prácticamente se van repitiendo los mismos equipos. Son los clásicos del baloncesto universitario. Sí. En los Estados Unidos, UCLA, Kentucky, Duke, Indiana, Carolina del Norte, Kansas. Se puede establecer casi una línea, además, ¿no? James Nesmith acabó enseñando en Kansas. Fox Allen fue el entrenador de Dean Smith en Kansas. Dean Smith fue a North Carolina. Y así se van, ¿no? Muchos de ellos cómplices entre sí. Se va ramificando el número de protagonistas del baloncesto universitario. Y ya que seguimos, pues, un alumno de, quizá el más aventajado de Dean Smith, dentro del baloncesto universitario, Roy Williams, es entrenador de Kansas, con lo cual se va cerrando el círculo. Y bueno, así es la vida, ¿no? Y mientras tanto, otros alumnos de Dean Smith, pues, Josh Carroll está en Seattle Supersonics. Larry Brown está en Indiana Pacers. Y Bobby Knight también tiene cantidad de alumnos por ahí. Todo es un círculo. Los brazos del pulpo del baloncesto universitario, la piobra. Se va ramificando. Pitino ha ganado 11 partidos del torneo NCAA consecutivos. A los 6 el año pasado y 5 este. Y juega ya Kentucky, baloncesto en vivo. Final universitaria, Padgett, amaga el triple. También intensa, por qué no decirlo, la defensa de Arizona. Anthony Epps, triple, palmeo, importante de Mercer. Qué bien colocado estaba. Rob Mercer ganó por inteligencia ahora a los jugadores de Arizona. Empate a 44. Bueno, parcial de 6-0 a favor de Kentucky. Bota el balón, Jason Terry, reverso. Y en la defensa. Va el Simon, ahora el alley-oop. Se va hacia abajo, es taponado, Bennett Davison. Perfecto en la acción defensiva, un base, un hombre de corta estatura como Turner. Turner, Anthony Epps. Mucho mejor de Moral, ahora más acertados los jugadores de Kentucky. Aprovecha un bloqueo directo Turner, pierde el balón, sin embargo, corre Jason Terry. Miles Salmon a la izquierda, no se va a parar ahora a contratar la canasta al contraataque de Simon. Es uno de los pocos contraataques que ha podido hacer bien Arizona. Vuelve a ponerse una canasta, dos puntos por delante. Y por otra parte, Kentucky, yo no le recuerdo un contragolpe en todo el partido. No, no ha tenido oportunidades claras de transiciones rápidas para anotar canasta Kentucky. En ese aspecto viene la transición defensiva a Arizona. Nuevo intento de tres puntos de Paget. Y otra vez Mercer, que provoca la falta personal. Y qué canasta ha convertido Mercer, cayéndose. Sí, pero ahí ha estado un poco pasivo Bramlett para cerrar el rebote. Pecó de ingenuo Bramlett primero en la pasividad de cerrar ese rebote para el defensivo. Otra vez Mercer consiguió un rechace y luego cometió una falta. Suponemos que intentaba evitar la posterior canasta Bramlett. Pues sí, yo voy a decir una cosa. Mercer no habrá tenido una noche hasta ahora especialmente buena en el aspecto anotador. Pero está siendo muy importante en Kentucky. Por ahora está siendo el mejor pasador de su equipo. Y está, yo creo que ha facilitado canastas bastante sencillas. Y en esta jugada que me parece importantísima. Porque si la nota se pone por delante de Arizona. Me parece que es un hombre que sabe aparecer en los momentos más importantes. Pues ha notado Mercer, jugada de tres puntos. Qué mano sacó después de la falta de Bramlett. Por cierto, cuarta falta personal de Bramlett que le ha llevado al banquillo. Jugada redonda para Mercer y para Kentucky. Ya no vuelve a intentar el alley-oop. Va el Simon. Que ha intentado salió. No le salió nada bien. Está Dickerson otra vez en cancha. Con el número 23. Intenta el lanzamiento contra tabla. Simon falla. Rebote ofensivo. Que se lleva un golpe, por cierto. En la cara de Donald Harris. En la defensa es como se rucha. Lleva un esparadrapo en la barbilla. Por ese golpe sufrido en la primera mitad de Cameron Mills. Defensa súper agresiva. Durísima. Por parte de Kentucky. Aunque hoy menos espectacular. No le está dejando hacer su juego habitual en cuanto a recuperaciones de balón. Arizona-Kentucky. Uf, uf. Contra tabla. Ay, Dios mío. Donald Harris. Es el mismo se ríe. 58,8% desde la línea de tiros libres. Vamos a ver cómo le sale ahora el segundo lanzamiento de Harris. Lo convierte mucho mejor de estilo. Pero vale igual. Un punto. Igual que el anterior. Son dos para Arizona. Alternativas constantes en el marcador. Turner. Nasser Mohamed. Harris comete falta personal sobre el número 13 de Kentucky. Pues está cargando Kentucky mucho más sobre el juego interior de lo que habitualmente lo ha hecho. Los equipos de Kentucky generalmente se han distinguido en el juego de ataque por aprovechar los bloqueos, encontrar al hombre abierto, al hombre libre y lanzar triples constantemente. Hubo una época en que fue sobre todo cuando Pitino no pudo contar con un equipo alto en su primera época, cuando el jugador de mayor altura era de dos metros. Pues eran los bombinos Pitinos. Eran hombres que quedó un diluvio de triples. Hoy yo veo que está cargando mucho sobre el juego interior. Ha fallado los dos tiros libres Nasser Mohamed. Vamos a ver si asegura ese rebote Edgerson. Y va a pedir tiempo, ¿no? Pide tiempo Edgerson. Ellos dicen, prefiero pedir tiempo que perder el balón. Y yo creo que tienen razón. Y es buena opción. Claro que sí, por parte de los jugadores de Arizona. Veíamos Nasser Mohamed. Llevaba 11 puntos ya por encima de su promedio. Sí, está siendo partidón. Está siendo importante. Importantísimo en el rebote ofensivo y en la anotación. Lo fue en la semifinal. Lo está siendo hoy también Nasser Mohamed. Es un jugador con 7,9 puntos por partido. 5,7 rebotes por encuentro esta temporada. Es un chico de Chicago. Fuerte, poderoso. Ha bajado muchos kilos de peso. Creo que ha bajado cerca de 20, 25 kilos en la última temporada. Le obligaron. Para ponerse en buena condición física. Y yo creo que... Y solo es un softball. A mí me da la impresión de que va a ser un jugador importante en los dos próximos años. Duras sedes de la Final Four de la NCAA. San Antonio, Texas, San Petersburgo, Florida, Indianapolis otra vez en el 2000. Minneapolis, Minnesota, Atlanta, estado de Georgia. Ahí solo conozco una ciudad. Yo conozco dos. San Antonio, suponemos en el Alamo Down, una extraordinaria construcción. Y Atlanta, Georgia, sede de los Juegos Olímpicos últimos. Sí, curioso. Estuvimos allí y no nos vimos. No nos vimos, ¿no? Yo estaba todo el día en la calle, pasando calor. Sí, calor pasamos todos. De un lado para otro. Extraordinaria la visión del RCA Dome de Indianapolis. El Alamo Down es una construcción sensacional. Se para normalmente para los partidos de baloncesto con una cortina y lo dividen en dos. Normalmente a los periodistas se les mandan pasar por una puerta que da a la mitad vacía. Con lo cual tienes que recorrerte media pista hasta llegar a la cancha donde se disputa el partido de baloncesto. Sí, muchos de los partidos que se disputan se disputan en campos de fútbol americano. Que los acondicionan para... En Nueva Orleans, por ejemplo, se aprovecha el estadio de fútbol americano para disputar la final. No hay nada decidido en esta final del 97. Kentucky-Arizona, Arizona-Kentucky. Gatos salvajes contra gatos salvajes. Nueve minutos, cuarenta y dos segundos para el final del encuentro. Pitino-Lutolson, dos grandes entrenadores expertos ya en el baloncesto universitario. Esos son los tiempos... Mucho más expresivos, por eso le enfocan más a Pitino que a Lutolson. Tiempos que quedan, faltas que lleva cada equipo. Ya juega en el campo contrario, en ataque a Arizona. Jason Terry. Y Vivi descansando. Dickerson defendido por Turner. Mal bote de Dickerson, despistado. Yo a Dickerson le veo fuera de juego. Poco centrado Dickerson. Que ha sido un jugador importantísimo esta temporada en el conjunto de Arizona. Menos de diez minutos ya. Estamos, por lo tanto, en la segunda mitad de esta segunda parte. Lanzamiento de Mercer. Recupera el mismo ese balón. En la esquina del campo de Arizona. Buen movimiento de balones. Y triple de Anthony Epps. Importante también el triple de este número 25. De Kentucky sale rápido al contraataque. El conjunto de Arizona. Miles Simon. Este no descansa. No se lo permite Lutolson. Buen movimiento. Fallo defensivo de Kentucky. Bien en la rotación de balón. Buena rotación de balón. Por parte de Arizona. Canasta de Donald Harris. Empate. Empate a 50. Ocho minutos y medio para el final. A la final tiene una emoción tremenda. Máxima igualdad. Turner. El bloqueo de Padgett. Amaga en el triple. Da un paso hacia adelante. Lanza desde la línea de tiros libres. Convierte. Dos puntos para Kentucky. Padgett. Vuelven a la presión. En todo campo. En toda cancha. Vota Dickerson. Cede a su compañero. A Jane Edgerson. El número 33. Otro novato. Otro freshman de Arizona. Terry. Simon. Línea de tiros libres. Canasta. Convierte a Simon. ¿Qué jugador este? Sí. Además es que él es un killer. Simon. Con instinto matador. Nacido en Suecia. Su hermana casada con un hombre muy público. Muy famoso en los Estados Unidos. Darrell Strober. Y canasta. Y elevando los porcentajes de acierto de los dos equipos. En esta segunda mitad. En estos minutos. Acierto. En los últimos ataques de uno y otro equipo. 54-52 Kentucky. Otra vez Simon. Entre dos contrarios. Saca esa mano derecha. Le pitan pasos. No vale la canasta. Un gesto de extrañeza. De desilusión. En Simon y en Lutolson. Yo creo que está en un momento crítico el partido ahora. Momentos decisivos del encuentro. Ahí tenemos la acción repetida. Mueve los dos pies parece. Sí. Aunque suelta esa mano. No valía la acción posterior. 14 balones perdidos Arizona. 12 Kentucky. Bueno. Tratándose de Kentayi no hay mucha diferencia. Triple. Falla. El intento de tres puntos Paget. Rebote. Bibi. Ya está en cancha. Se ha notado. Minnesota perdió 26. Simon. Defendido por Turner. Mike Bibi. Coge el protagonismo del juego de su equipo en cuanto vuelve a la cancha. Bibi otra vez. En dificultades antes. Simon. Terry. Bibi. De nuevo Terry. Intenta el triple. Lateral. Canasta de tres puntos de Jason Terry. Extraordinario Jason Terry. El número 31 de Arizona. Vuelve a ponerse por delante. Y no se distingue él por ser un gran triplista. Lo que pasa es que de todas las circunstancias. Ahora mismo sin Dickerson. Pues tiene que solventar ese tipo de situaciones también. ¿Por qué no Jason Terry? 5-5-5-4. Arizona. Intenta penetrar por el lado izquierdo Anthony Ebb. Se tocó el último jugador. Jason Terry. De Arizona Jason Terry. Tiene un gran instinto defensivo. Gran defensor. Un antecesor suyo. Reggie Guiri. Que es un jugador que ha pasado con buen cartel a la NBA. Pues agotando nueve puntos por partido. Me ha parecido ver que se sienta mal Simon. Quizás necesitaba un descanso Simon. Este es el triple repetido de Jason Terry. Anthony Ebb. Efectivamente parece que no está Simon en la pista. Por parte de Arizona. 9-8 segundos. Final de la posición. En ataque para Kentucky Turner. Intentará penetrar. Le cierra perfectamente Davison. El triple de Padgett. Desequilibrado. Falla. Tocó ese balón. Y ahí falta. Han señalado falta. De Donald Harris. Personal. Otra vez. Obalicona yo creo. Otra vez perdieron la posibilidad de rebote. Defensivo los jugadores de Arizona. Están atacando bien en el rebote ofensivo Kentucky. Lanzó algo desequilibrado. Ese tiro de tres Padgett. Y ahí salta más. Porque no lo ha cerrado bien además Arizona. Estaba mejor colocado Prickett. Ya el Prickett en el tiro libre. Falla. Rebote ahora sí. Lo asegura Donald Harris. Presionado por dos jugadores. Hay falta de Mercer. Falta personal de Mercer. Le ha costado un poco pitar la personal. Porque se estaban colgando del hombro de la cabeza de todo. Se agarraban con fiereza dos jugadores de Kentucky. Sí. Bueno. Son los dos equipos que están muriendo. De Donald Harris. Vamos a ver. Si hay saque. Sobre Terry. Defendido por Prickett. Perfecto. Sobre Dickerson. Falta. Qué bien sale de la presión Arizona. Extraordinario en este aspecto el conjunto de Arizona. Falta personal de Jared Prickett. Esto sí que está bien estudiado. Bien diagramado por parte de Luke Dawson. Y sobre todo es que cuenta con los jugadores para hacerlo. Porque digamos que tiene cuatro jugadores como son Terry, Simon, Vivi y Dickerson. Que son bases o escoltas que manejan muy bien el balón. Y Brantlett también lo hace bastante bien. Anota Dickerson. Cometió su cuarta falta personal. Jared Prickett que se ha ido al banquillo. Solo cuatro puntos Dickerson. Con un promedio de más de 19 por encuentro. Michael Dickerson. Yo creo que es el jugador que más se ha sentido sobrepasado, ¿no? Por la importancia del torneo. Ha notado, sin embargo, esos dos tiros libres Dickerson. Es un buen lanzador desde esa distancia también. Tres puntos arriba Arizona. Menos ya de seis minutos para el final. Decían en un periódico norteamericano. Si parpadeas te hacen un parcial de 10-0. Hay canasta de Mohamed. Trece puntos que está siendo fundamental. Falta de Padgett. Y tiros libres. Y ya han alcanzado el cupo, por tanto, los jugadores de Kentucky. El equipo de Pitino. En cuanto a las faltas se refiere. Gran partido de Mohamed. Nadie tomaron un respiro. Ninguno de los 10 jugadores en pista. Tampoco los espectadores. Él tiene más peso, más potencia que los... Es que son más ligeros. Los jugadores altos de Arizona. Sí, los jugadores altos. Más rápidos. Tercera falta personal de Mercer. Habla con Nasser Mohamed. También con Anthony Epps. Los veteranos en Kentucky son Anthony Epps. Jair Prickett. Y Cameron Mills. Y Cameron Mills. Y Jair Prickett exageraban. Decía, este juega desde los tiempos de Adolf Rap. Y no, lleva cinco años. Mike Bibi, 10 puntos. 4 de 8, 50% en tiros de campo. Quería tirar ya. Le pedía el balón a uno de los árbitros. Ha habido cambio. Vuelve Cameron Mills a la pista. No es un super lanzador de tiros libres, Bibi. Tampoco está mal, pero... Anota Mike Bibi. El primero de los lanzamientos. Súper concentrado, Bibi. ¿Qué personalidad tiene este jugador? Ahora, lo que hay que decir, en cualquier caso, es que cualquiera que sea el porcentaje durante la temporada de Arizona, hoy está siendo extraordinario. Porque eran 18 de 20. Extraordinario el porcentaje de los tiros libres. 5, 9, 5, 6. Intento de tres puntos de... Padgett convierte el triple. Y empata el partido. Madre mía, qué encuentro, qué final. Empate a 59, 5, 16. Para el término del partido. Hay robo de balón de Mercer. Bueno, el pase no lo recupera Terry, que es un buen jugador. Instinto defensivo en Terry. Triple de Bibi. Convierte el triple Mike Bibi. Extraordinario Mike Bibi. Bibi en su elemento, ¿no? En su salsa Mike Bibi. Es un... Como hemos dicho, cuando las cosas se ponen más difíciles, él siempre aparece. Vuelve la diferencia de tres en favor de Arizona. En ataque Kentucky, Mercer. Intenta otra vez el triple. Padgett lo convierte. Empate otra vez. En el marcador. Pues están intercambiando triples. Es un partido a mí me está encantando. Sí, ahora mismo no falla ninguno de los dos equipos. Vuelve el empate. Esta vez a 62. Ataca Arizona. Mike Bibi. Terry. Balón interior. Lanzamiento. Está ponado. Y convierte posteriormente Bennett Davidson. Saca la falta. De falta personal. Y si Miles Simon en el banquillo. Miles Simon en el banquillo. Responde a la perfección. Arizona. Qué extraordinaria la acción. Última de Bennett Davidson. Y si hablábamos de malos porcentajes en la primera parte. En la segunda parte. Se están disparando los porcentajes. Porque son buenísimos. Sobre todo en los últimos minutos. Estamos viendo un partido trepidante. De verdad. En todos los aspectos. Intenso. Con juego interior. Juego exterior. Defensas. Transiciones defensivas y ofensivas. Buenísimo partido. Asegúrense. Que aparece la lucecita roja en el vídeo del rec. Que están grabando el partido. Bennett Davidson anota el tiro libre. Y 19 de 21 tiros libres. Que en este aspecto. Arizona está sacando ventaja a Kentucky. Que está pasando mucho menos por la línea de tiros libres. Nadie se pone nervioso. A nadie le puede la responsabilidad. De una final del baloncesto universitario. Casi nadie tiene oportunidad de. Tener opción a un título universitario. En los Estados Unidos. Todo el país pendiente de estos jugadores. Falta personal. De Edgerson. Y está Mike Simon en la pista. Sí. Freshman. Jugador de primer año. Vamos a ver. Pachet. Aquí tenemos un jugador. Que estuvo un año sin jugar en Kentucky. Por ser una catástrofe con sus notas. Estuvo a punto de abandonar la universidad. De abandonar el equipo. Y durante el verano. Se metió en una empresa. De cortadores de césped. Porque no. La verdad es que no veía futuro en la universidad. Y sin embargo se ha recuperado académicamente. Ha sacado excelentes notas de esta temporada. Y en la segunda parte es uno de los hombres claves. Pachet ha anotado el primero. Anota el segundo. El jardinero Pachet. El cortador de césped como la película. 6-5-6-4 Arizona. Un punto arriba. Sale perfecto otra vez de la presión. Esto debería ser una bandeja pero no. Arizona. Vamos a ver si lo aprovechan. El pase sobre Edgerson. La pierde contra Turner. Turner bota con la izquierda. Se va por ese mismo lado. Le intentaba cerrar Mike Bibi. No hubo falta. Rota bien el balón. Lo mueve. Lo circula perfectamente Kentucky. Pachet ahora tranquiliza la ofensiva del equipo de Pitino. Turner lo pedía el mismo técnico desde la banda. Se mete en muchas ocasiones Pitino dentro de los límites del campo. El triple se salió de Pachet. Pero que viene en el rebote. Mohamed a punto de convertir. Ha sacado la falta de Edgerson. Sí, Edgerson. Extraordinario el poder reboteador de Mohamed. Más poderoso. Mejor colocado. Más poderoso. Edgerson que ha participado en los tres últimos desastres de Arizona. Se va al banquillo. Se va al banquillo Edgerson. Están ya los titulares Davison y Bramlett. Bramlett con problemas de faltas. Pero son los titulares en el juego interior de Arizona. Jair Prickett. Y en los tiros libres, Nasser Mohamed. 12 puntos, 8 rebotes. Buenos números. Buenos, buenísimos. Falla ese primer intento desde la línea de tiros libres Mohamed. Maglor no ha vuelto al partido. Nasser Mohamed, que por cierto es de ascendencia africana. Ha fallado él mismo. Recupera el rebote ofensivo. Falta en ataque. Sí, su padre es de Ghana y su madre de Malí. Pero sin embargo él nació en Chicago. Es un producto de los... Producto típico de Chicago. Una ciudad que ha dado grandísimo jugador de baloncesto. 6-5, 6-4. Falló los tiros Mohamed. Intentó el rebote ofensivo. Cometió falta en ataque. 3 minutos 28 segundos. No se sabe si es mucho o es poco. Pero es lo que queda. Es lo que queda para el desenlace de esta final. Para que todos sepamos quién es el campeón del curso del 97. La máxima diferencia que ha habido en el partido ha sido de 6 puntos a favor de Arizana en el segundo tiempo. El resto del partido ha sido entre diferencias de 2 a 4 puntos. Con eso se demuestra la igualdad de esta final. La igualdad de estos dos equipos. La intensidad de este encuentro. Hay muchísimas veces en los que la anotación es poco decisiva en cuanto al interés del partido. Hay partidos buenísimos porque son muy buenos defensivamente. Y hay partidos muy buenos porque son un manual de ataque. En este caso yo creo que la primera parte ha tenido errores pero ha sido intensa. La segunda parte me ha parecido estupenda. Porque ha habido recursos de todo estilo. Ha habido buena defensa pero ha habido buenos ataques también. Repetido el triple de Bibi. El 2 contra 1. Qué bien sacó ese balón a Arizona. Uno más. Sí, esto yo sigo pensando que esto era una bandeja. Se lió demasiado Edgerson. Qué bien salió. Y es raro que no le hayan pitado falta personal a Bibi. A Bibi, sí, sobre Turner. Hubo contacto. Mike Bibi, recuerden que si cumple en su totalidad el ciclo universitario, pues le quedan tres años más. Él ha dicho que este año no va a la NBA. O sea que... Pero esto significa que el año que viene sí da. Ha adelantado parcialmente sus planes. En los medios de deportivos americanos se considera... Él está en la conferencia o la división. O sea, en la región. Como en la liguilla. Liga. Pacific Ten. Y se considera que es el mejor que ha habido desde Jason Kidd. Pues no es poco. Universidad de California, Jason Kidd. Antes estuvo Kevin Johnson, ¿no? Kevin Johnson en California. Y Brevin Knight ahora en Stanford. Y bueno, pues... Cuatro faltas Prickett, cuatro Bramlett. De nuevo el balón en juego. No se pierda en detalle. Minutos decisivos del encuentro. Por Simon, que ha vuelto a la pista. Tapón extraordinario de Padgett. Recupera a Bibi en el triple. Falla. Rebote muy importante de Bramlett. Le hacen el dos contra uno. Sale de esa presión de dos jugadores Bramlett. ¡Oh, rebote de Bramlett! Bibi. Tremendo. No se atrevió en esta ocasión. Balón para Davison. Falla. Mal lanzamiento de Davison. Rebote para Jair Prickett. Y nueva ofensiva de Kentucky. Un punto abajo el equipo de Pitino. 6-5-6-4. Epps. Anthony Epps defendido por Terry. Epps para Padgett. Lanzamiento de tres puntos de Padgett. Bibi luchando y consiguiendo ese rebote. Un gran reboteador como Jason Kidd, por cierto. Mike Bibi ahora se da la vuelta. Se la deja a Simon. Son los jefes del equipo. Simon Bibi. Bibi Simon. Lanzamiento de Simon. Falla. Rebote. Que le llega a las manos de Bibi. Y hay falta personal de Turner. ¡Uf! La verdad es que para ser un base rebotea. Como Los Ángeles, ¿eh? Mike Bibi. Extraordinario reboteador. Metro 87-88 de estatura. Falta personal de Turner. Su cuarta falta personal. Y Mike Bibi seguro en los tiros libres. Seguro todo el equipo. 20 de 22. Extraordinario el porcentaje. Si mis cuentas no están mal. Anota los dos. Están por encima del 90%. Para no ser menos, Bibi. Bibi que tiene 12,5 puntos. 5,6 asistencias también. Si ganan este partido podrán decir que lo han ganado en gran parte en la línea de tiros libres. Tiros libres, así es. 6-7-6-4. Canasta. Importante también. Buena de Wayne Turner. El partido es buenísimo, ¿eh? El partido es extraordinario. Mike Bibi. Y ahí falta, vamos a ver, en ataque de Mike Bibi. Le hacían el 2 contra 1 Padgett y Mercer. Y le han pitado la infracción en ataque al base de Arizona. Había salido otra vez, una vez más, muy bien de la presión de Kentucky. No lo he visto bien. La verdad es que tengo algunas dudas. Y hay tiros libres también. También ya para el conjunto que dirige Pitino. Padgett es un buen lanzador de tiros libres. 15 puntos ya para Padgett. 9,4 el promedio de temporada. Para el número 34 de Kentucky. Convierte ese primer tiro libre. Gestos de tensión, de nervios, en el banquillo de Kentucky. Lanza Padgett. Convierte al segundo. Para el partido uno de los árbitros. Habla con Padgett. Y tiene, está sangrando. Tiene un corte, ¿no? Tiene un corte en su brazo derecho Padgett. Rápido. Pide rapidez de Padgett. Pero tiene que ser sustituido. Tiene que ser sustituido, sí. Qué ganas tiene de jugar Padgett. McClure. Sí, mejor con dos sobresaltos, me parece. Padgett quiere volver enseguida. Pide el cambio para la siguiente oportunidad, para el siguiente parón de juego. En balón para Arizona. 6-7, 6-8, uno arriba Kentucky. Está jugando ya Jason Terry. Defendido por Turner. Bueno, el reverso de Terry. Intenta penetrar. Deja para Davidson. Mike Simon. Amaga a la izquierda. Por el centro perfecto. Simon. Canasta de este jugadorazo que es Mike Simon. Simon, el 34 de Arizona. Máximo anotador del partido. 6-9, 6-8. Minuto 45 segundos. Extraordinario Simon. Gran partido. Gran segunda parte. Memorable. Una jugada clásica de Simon. El amago hacia un lado y la penetración por el centro. Es que están en el filo los dos equipos. No cede ninguno. Volvemos a repetir que la máxima diferencia que se ha alcanzado en el partido ha sido de solo 6 puntos. Lanzando a una mano Simon. Para que bien salen de la presión. Impresionante lo de Arizona en este aspecto. Comparado con Minnesota, ¿recuerdas? Sí. Siempre es un problema. 26 pérdidas de balón. La mayor parte de las veces que hemos visto a Kentucky le hemos visto hacer un roto al equipo contrario. Lo hacía el año pasado, consiguieron el campeonato. Lo vimos el otro día en la semifinal frente a Minnesota. Evidentemente, yo creo que el jugador va a ser Mike Simon, el que van a elegir. Yo no sé si esta defensa de Kentucky se puede hacer con jugadores de 25 años, con jugadores profesionales. Bueno, la verdad es que en la NBA a los Knicks les llevó con el gancho Pitino cuando estuvo con ellos. Se decía si lo podrían aceptar los jugadores profesionales y lo aceptaron. Y Nueva York se distinguió por su defensa en aquellos tiempos. Máximo interés, máxima expectación. Y por supuesto, indecisión en cuanto al resultado. El resultado es que luego en la NBA se juegan 100 partidos. Y todo eso lo tienes que regular, no puedes fatigar físicamente. Pero bueno, hay equipos que juegan con más intensidad defensiva que otros. Evidentemente, cualquier equipo de Pitino se va a distinguir en este aspecto. Pero anotando más que los cabalos de Fratelo, ¿no? Los cabalos de Fratelo hacen hincapié en la defensa, pero también hacen mucho hincapié en que corra el reloj. De ahí que el otro día anotaran solo 59 puntos frente a San Antonio. Claro, y en España, por ejemplo, no sé cómo se reflejaría eso. En Estados Unidos se refleja de una forma muy sencilla. La gente está huyendo de la canna arena de Cleveland. Hay una preocupación tremenda porque es que no va nadie a Cleveland a ver a su equipo. No es una cancha tampoco de las más grandes, pero es verdad. No, pero es que se aburren probablemente. Va reduciendo su asistencia en cuanto al número de espectadores el gana arena de los Cavaliers. Volvemos al baloncesto universitario. Volvemos a esta final. En minuto 45 segundos para el término del encuentro. Posesión para Kentucky. Corriendo en busca de... El balón Ron Mercer. Pérdida de balón. Mala entrega de Padgett a Anthony Eves. Nueva posesión. Presión, pide presión en toda pista. Para Arizona. Pide presión Pitino con intensidad. Vamos a ver cómo sale de esta. 6-9-6-8 Arizona. Ataque importantísimo para el equipo de Lou Thompson. Simon a punto de recuperar Turner. Bueno, el dos contra uno como casi siempre el trap. Te llevan a la línea y te matan allí. Bramlett pone el balón en juego. Lo pide Simon. Se va solo hacia canasta Simon. Qué personal de Priquet. Y a ver, intencionada además. Intencionada la falta de Jair Priquet. Pues el partido puede estar aquí. No le ha salido muy bien la jugada a Priquet. Vamos a ver. Teniendo en cuenta el porcentaje en los tiros libres de Arizona. Quizá, pero ahora hay mucha presión. Ahora, Mike Simons es un jugador que tiene 75% de aciertos en los tiros libres. Eliminado Jair Priquet. Abandona. Bueno, acaba de jugar su último partido como profesional. Abandona el baloncesto universitario Priquet. Y vemos cómo Simons iba solo. Tenía que evitar, o quería evitar como fuera, la canasta Jair Priquet. Claro el gesto del árbitro. Bueno, un representante de... Muy querido. Jugador muy querido en Kentucky. Estaba en aquella primera Final Four que ofreció Canal Plus. Mike Simon en la línea de tiros libres. Vamos a ver si le tiembla la mano ahora o no. Pues le tembló. Falló Mike Simon el primero de los tiros libres. Bueno, estos son sus porcentajes. Él tiene un 75. Anota tres de cada cuatro. Ahora está en nueve de doce. No hay rebote por la intencionada, la falta intencionada. Convierte el segundo. Hay cambio que ordena a Lou Tolson en Arizona. Ahí puede ser un gran día para Lou Tolson. Fíjate, pone a Dickerson. Pone a Dickerson en pista ahora. Dos puntos arriba Arizona. Va a jugar ahora con cuatro pequeños. Terry Dickerson, Bibi, Simon y Bramlett. Pero roban... Tremendo error. Roban el balón los jugadores de Kentucky. Vamos a ver cómo aprovecha esta posesión de ataque el conjunto de Pitino. Juega Turner. Minuto 15 segundos. Dos arriba Arizona. Espérate, tenían una técnica. Dos tiros libres y posesión y la han convertido en un solo punto. Sí, en un solo punto. El del tiro libre que convirtió Simon. Turner. Se va hacia la derecha. Contra tabla. Falla. El balón. Vamos a ver en manos de quién. De Bibi. El más listo falta de Turner. Vamos a ver por qué. Sí, ha sido falta personal de Turner. Quinta falta personal. Quinta falta personal de Turner. Segundo jugador de Kentucky que sale por faltas personales. No se ha dado cuenta. Está eliminado por faltas Wayne Turner. Ocho puntos. Él no lo sabe todavía. No, no lo sabía. Él jugaría hasta el final. Falló ahí Turner. Rebote en manos de nadie en principio. Bibi capturó y cae. Me imagino que saldrá Cameron Mills. La falta de Turner sobre Bibi. Turner ahora sí, ya lo sabe. Se tiene que ir al banquillo. Deja de actuar en este partido final. Acaba la temporada también para él. Un jugador de segundo año. Y Mike Bibi en la línea de tiros libres. Y entra Cameron Mills. Cameron Mills en la pista por parte de Kentucky. 17 puntos. Recordemos, hemos dicho, que se está apareciendo mucho al partido en North Carolina en muchos aspectos. Se acabó con 5, ¿no? La primera mitad. 3. En la primera parte con North Carolina. Hoy con 5 frente a Kentucky. Ya lleva 17. Acabó con 20 finalmente. Centeno a Carolina. Hoy menos espectacular en cuanto a los triples. Pero muy sólido también en esta segunda mitad Mike Bibi. Ha tenido un error ahora mismo antes. En el saque que ha sido interceptado por Kentucky. Pero está jugando una gran segunda parte. Tremendo Mike Bibi. Convierte los dos tiros libres Bibi. Importante para su equipo. Y se pone fuera de distancia, por decirlo de alguna manera. Importantísimo. 7, 2, 6, 8, 4 puntos. Menos de un minuto ya. Tiene que lanzar. Tiene que anotar Kentucky. Lanza el triple. Ron Mercer lo convierte. Triple de Ron Mercer en 51 segundos. Cuando hemos dicho que Ron Mercer se tenía... 7, 2, 7, 1. Siempre ha sido un hombre que ha aparecido en los momentos culminantes. Un punto arriba a Arizona. Vamos a ver cómo se desenvuelve en este ataque el conjunto de Oxon. Mike Bibi. 22 segundos. Disponen aún los jugadores de Arizona. 16, 15, 30 para el final del partido. A ver si hace una penetración en el uno contra uno. Divide y pasa. Lo dejan solo a Bibi. Muy separados de él sus compañeros. Bibi. El pase perfecto sobre Bennett Davis. El canasta. 18 segundos. Qué extraordinario pase. Qué extraordinaria jugada de Mike Bibi. Tres puntos. Lanza el triple. Anthony Epps lo convierte también el triple. Anthony Epps empate. La locura. 11 segundos. 10, 9. Empate a 74, 8. Vamos a ver lo que hace Mike Bibi. Simon. Es Simon. Se va hacia el centro. Lanza. No hay falta. Rebote. De Padgett. Ojo que lo coge Terry. Lanza y falla. Y esto ha acabado empate. El tiempo reglamentario finalizó con empate. Qué final de tiempo reglamentario. Dos triples consecutivos de Kentucky. Ron Mercer y Anthony Epps. Sí. Tremendo. Extraordinaria la final. Se felicitan los jugadores de Kentucky. Estaban en peor disposición en esos instantes finales. Vamos a ver cómo moralmente soportan. Esto es lo que hace grande a los partidos y lo que hace grande a las finales universitarias. Empate a 74. Prórroga. Tiempo extra. Ahora mismo Kentucky no puede contar ni con Wayne Turner ni con Jared Brickett. Eliminados por faltas esos dos jugadores en Kentucky. Bramlett creo que tiene cuatro. La verdad es que se ha salvado Kentucky por los pelos. Los pelos y con dos triples consecutivos de Mercer y de Anthony Epps del Senior. Extraordinarios. Una canasta muy buena. La última de Arizona de Bennett Davison. Con una división perfecta de Mike Bibby de la defensa de Kentucky. Pero bueno, yo creo que era lo lógico que acabara así. Tal y como iba el partido. La anotación después del tiempo reglamentario ya era digna. Empate a 74. El partido es sensacional. Pero ahora con el tiempo extra. Ha anotado. En realidad el parcial ha sido favorable por un punto a Kentucky en la segunda parte. Intenta animar a sus compañeros Cameron Mills. Está Padgett. Está Anthony Epps. McGloher ahora en pista. Ron Mercer. El quinteto de Kentucky. Bennett Davison. Bramlett. Bibi. Miles Simon. Cuatro de los cinco jugadores de Arizona. Hay salto en el círculo central de la cancha. Salta Davison. Salta McClure. Y volver a empezar. Begin de Begin. Primer balón de esta prórroga para Arizona. Para Mike Bibi. Cinco minutos extras. Miles Simon. Jugando Arizona en ataque. Juega Mike Bibi. Terri es el tercer jugador exterior del conjunto de Lutholson. Balón interior para Bramlett. No, para Davison. Se dio la vuelta y falta personal de McClure. Dickerson en el banquillo. Igualados en la denominación Gatos Salvajes. Igualados al final del tiempo reglamentario. A 74 estos dos equipos. Nasser Mohamed. Vuelve Mohamed. A la pista. Número 13 de Kentucky. Padgett. Cameron Mills. Y Bennett Davison. En la línea de tiros libres. Anota Bennett Davison. En cualquier caso. Fíjate la diferencia de este equipo con el del año pasado. Ahora mismo está jugando Cameron Mills. Que no jugaba el año pasado. Está jugando un Frensman. Maglure. Tremendo. Hay una diferencia enorme. Pero lo que no se modifica es el estilo. Tremendo el mérito de Kentucky. El mérito de Pitino. 7-6. 7-4. Dos arriba Arizona. Parcial de 2-0. Lo que llevamos de prórroga. Mercer. Jugando ya en ataque para el conjunto de Kentucky. Padgett. Defendido por Davison. Anthony Epps. En su defensa. Ahora ayudado por Davison. También Mike Bibi. Epps. El pase para Mohamed. Falta. Ojo que si es falta de Bramlett. Sería la quinta. Vamos a ver a quién se la señala en el protesta. Preguntaba Bramlett de quién era esa falta. Por propio interés. Ese era el final del tiempo reglamentario. Repetido. Sí. No está teniendo suerte el Mohamed. Con los tiros libres. Ahora vamos a ver. Vamos al Mohamed. Es importante ahora. Lanza. Falla. Se alegran. Aplauden incluso a algunos jugadores de Arizona. Lógico. Se abraza. Se abraza en Terry. Sí. Pero no está que estaba fuera. Eliminado por personales. Se estaba intentando escaquear Bramlett. No. Y él probablemente no sabía. Y el gol no estaba bien en el tablero. Se vaya Bramlett. Le ha dado el último aliento a sus compañeros que permanecen en la pista. El pivot titular. Jugador muy importante durante toda la fase final. Tres puntos. Pero buen partido de AJ Bramlett. Segundo tiro libre para Mohamed. Falla. Rebote. Rebote. Falta personal. De Donald Harris. Falta personal sobre el número 13 de Arizona. Y de una a otra zona. Donald Harris en la línea de tiros libres ya. Para aumentar la cuenta de puntos del equipo de Arizona. Buen arbitraje de todas formas, ¿verdad? Buen arbitraje. Nos acordamos ahora. Han pasado desapercibidos. Sí. Buena señal. Y las decisiones para mí casi todas correctas. Donald Harris falla el primero. El partido pesa mucho ahora. Estamos en el tiempo extra. En la prórroga, recuerden. Empate a 74 al final del tiempo reglamentario. Falló también el segundo Donald Harris. Rebote que asegura Kentucky. Dos puntos abajo del equipo de Pitino. Cuatro minutos ya. Se ha consumido uno de esta prórroga. Anthony Epps. Ahora haciendo de base. Sin Turner. Que lanza. Falla. No te coniaro. Cameron Mills. Pierde Ron Mercer. Juega Jason Terry. Se va el mismo. No. Le dio en primera opción el balón a Mike Vivi. Simon. Pide que se pare el tiempo. Debe tener desatada la zapatilla del pie derecho Simon. Continúa el juego de ataque de Arizona. Mike Vivi. Terry. Delante del Anthony Epps. Consumiendo ahora la posesión de ataque el conjunto de Arizona. 9-8. Mike Vivi. Cameron Mills delante de él. Acuye a la ayuda Mohamed. Lanza Vivi. Taponado por Mohamed. Golpea ese balón. Y lanza Simon desde lejísimos. Ojo a ese rebote de Donald Harris. Lo pierde. Ahí sí que creo que ha habido falta personal. Sinceramente. Ha recuperado Anthony Epps. Tres minutos. Se ha consumido ya otro más. 7-6. 7-4. A Arizona. Mercer pidiendo el balón. Es Padgett. Delante de él. Bennett Davison. Pide pasos. Tiene que sacar el balón hacia afuera otra vez Padgett. Pide pasos. Le dían pasos del jugador número 34 de Kentucky. Epps Padgett. Amaga en el triple. Bien defendido por Davison. Se va hacia adentro. Falla contra tabla. Vamos a ver quién se queda. Se rebote. Jason Terry. Sale rapidísimo. Dos contra uno. Jason Terry. Él mismo lanza contra tabla. Falla. Y ojo a ese rebote. Es objeto de falta Donald Harris. Han perdido una oportunidad de una canasta sencilla. Era un dos contra uno. Sí. Una canasta clara. Hay falta personal de McClure. Estuvo bien en la transición rápida. Acompañando a jugadores de su mismo equipo Donald Harris. Vuelve Donald Harris que acaba de fallar dos tiros libres. Yo creo que no le llega la camisa al cuerpo en estos momentos. Silencio. Después de una serie fantástica de tiros libres, Arizona ahora están pasando problemas. Lo he recibido. Derek Anderson. Derek Anderson que no ha actuado hoy. El otro día salió a lanzar dos tiros libres. Está diciendo el otro que tranquilo. Mohamed con Pitino. Pitino hablando con la mesa. Donal Harris. Donal Harris. Convierte. Tocando primero en el aro. Un punto más para Arizona. Mohamed de la pista. 7, 7, 7, 7, 4, 3. Arriba Arizona. Tuvo dos diferencias en el último minuto del tiempo reglamentario de tres. Tal y como está el marcador. Claro. Y tal y como se han puesto las cosas al final. Solventó aquel problema Kentucky con dos triples de Mercer, de Anthony Epps. Padgett. Anthony Epps precisamente con el balón. Mike Bibi va al bloqueo Padgett del otro lado. Vamos a ver. Se queda solo Anthony Epps. Falla. Lanzó con la derecha. El rebote. Otra vez para Terry. Falta personal de Mercer. Sí. Tiene problemas en la dirección del juego Kentucky. Y después de la pérdida por personales de Wayne Turner, yo creo que hay una especie de ahora mismo de perplejidad, ¿no? No sabe muy bien cómo elegir la jugada correcta. Cuarta falta personal de Mercer. Intenso. Intensísimo Terry. Importante en el rebote. Ayudando a su equipo. Jason Terry. Que ahora está en la línea de tiros libres. Ahora es él el elegido. Carga con la responsabilidad. Pero pueden ser importantes. Puede ser importante aumentar esa diferencia. A favor en el marcador para Arizona. Sí. Importante. Extraordinario en ese primer intento Jason Terry. Convirtiendo un punto más para su equipo. Buen trabajo defensivo de Terry. Y yo creo que finalmente ha sido más importante que Dickerson. Anota el segundo también Jason Terry. Bueno, pues esta diferencia ya es algo más considerable. Cinco puntos para Arizona. Sí, pero no resulta decisiva de ninguna manera. Después de lo que hemos visto... Menos de dos minutos para el final. Anthony Epps. Vamos a ver cómo se la juega Anthony Epps. Reverso. Canasta de Anthony Epps contra Tabla. Tres. Presión de Kentucky. Tres arriba Arizona. Siete, nueve, siete, seis. Juega precisamente Jason Terry. Se va a la izquierda. Sobre Bibi. Mike Bibi. Se la deja a Terry. Sí, Terry está de base y Bibi de escolta. Hay una rotación de tres pequeños. Defensa de Mercer sobre Simon. Busca el bloqueo Donald Harris. Se la dejan otra vez a Mike Bibi. Padgett delante de él. Es más rápido Bibi. Vamos a ver cómo ejecuta esa acción Mike Bibi. Recibe el bloqueo de su compañero. Lanza Bibi. Falla. Rebote muy importante de Donald Harris. Lanza personal de Padgett. Buen rebote de Donald Harris. Que es un buen reboteador, por cierto. Tiene casi siete rebotes por partido. Lo que no es es tan buen lanzador de tiros libres. Solo tiene el 58%. Y en este partido se le está encogiendo el brazo, además. Sí. Se sentirá más incómodo ahora en los tiros libres que en ese rebote que capturó de manera sensacional. Y yo no sé si ha sido falta personal sobre Bibi. Donald Harris. La falta por detrás de Padgett. Por delante estaba Cameron Mills. Lleva tres de seis, es decir, el 50%. Yo creo que Luke Tolson ahora firmaba uno. Sí. Scott Padgett pidiendo una toalla. Está Padgett con cuatro y Maglore con cuatro personales. Mercer también creo con cuatro. Han pasado mucho más por la línea de tiros libres a Arizona. Esto ha hecho bastante daño a Kentucky. Cameron Mills. Sí, que también tiene problemas en la pierna. Bueno, y otra vez Donald Harris. Convierte ese tiro libre Harris. Esto le sabe a gloria a Luke Tolson. Mira, se da la vuelta. Sí, bebiendo. Allen Edwards, que tiene una lesión en el tobillo y sin embargo está jugando. Ha jugado en algún momento en esta final Allen Edwards. Falla el segundo. Donald Harris, 80-76, cuatro arriba Arizona. Dos posesiones en principio. Pero veremos tres seguro, ya verás. Un minuto para el final de este encuentro. Al final del tiempo reglamentario de esta prórroga. Anthony Epps. Balón para Allen Edwards. No se atrevió a lanzar. Es Padgett el que lanza de tres puntos. Falla. Rebote muy importante de Simon. Falta. Vamos a ver. El partido, el partido está aquí. Simon se la lleva. Le hace falta. Rob Mercer que se va a ir. Creemos que es la quinta falta personal de Mercer. Pide disculpas por esa falta Mercer a Simon. Simon. Que es el jugador de esta Final Four. Aquí acaba su carrera, Universidad de Buenos Aires. Si cumple con lo prometido. Solo tiene 20 años. Solo ha hecho dos años en la Universidad de Kentucky. Pero ya ha pedido ser incluido en el draft de la NBA. Y sin duda será elegido entre los diez primeros. Presta interés a las últimas instrucciones. Sin embargo, Mercer, 13 puntos en la final del 97. Hubo una gran final el año pasado, Mercer. Está Luke Olson a punto de alcanzar la gloria después de tantos intentos y algunas críticas injustas. Pues un grandísimo entrenador. Pero todavía, frente a esta gente, como diría Andrés Montes, los ninjas de Kentucky. Puede pasar cualquier cosa. Aún puede pasar cualquier cosa. Todo a favor de Arizona. 80-76. 41 segundos. Incluso, si anota los dos tiros libres, Miles, Simon, son dos triples. Que son precisamente los dos triples que ha conseguido Kentucky en los últimos 40 segundos del tipo reglamentario. Aunque ahora Mercer está eliminado, que fue el autor de uno de esos dos triples. Hay tres jugadores eliminados en Kentucky. Y yo sigo pensando que gran parte de lo que ha sucedido tiene que ver con las faltas personales y los tiros libres. Los tiros libres muy bien aprovechados por Arizona. Yo creo que han anotado 23 tiros libres Arizona y han pasado 29 veces por la línea de tiros. Es que es una barbaridad. Sí, son muchísimas veces, muchísimas faltas en Kentucky. Han pasado muchas más veces a Arizona, los jugadores de Arizona que los de Kentucky por la línea de tiros libres. Y han tenido muy buen porcentaje. Han anotado muchísimos puntos. Más de una cuarta parte de sus puntos desde la línea de tiros libres. Últimos campeones, Kentucky, UCLA, Arkansas, Carolina al Norte, todos ellos a través de Canal Plus. Anteriormente Duke, dos seguidos y Nevada a Las Vegas. La Nevada a Las Vegas de Jerry Tarkanian. En cada uno de esos equipos siempre ha habido una gran estrella, dos grandes estrellas. Universidad de Nevada a Las Vegas, Larry Johnson, Duke, Christian Ledner. Al Carolina en aquella época, pues no hubo una superestrella. Vamos a decir que estaba Don Williams, Eric Monroe. John Lynch estaba. John Lynch. En la última final, sin duda, pues Tony Delk. Ron Mercer fue, sin duda, el mejor jugador de la final del año pasado. Siempre ha habido muy buenos jugadores. Vamos a ver hoy quién. Yo creo que es mal, Simon. Simon y Vivi. La última prórroga en una final universitaria. Michigan-Seton Hall en el 89. Glenn Rice. Sí, Glenn Rice no. Dos tiros libres de Rommel Robinson a falta de un segundo. Rommel Robinson que está otra vez en total. Aquel equipo, Rommel Robinson, Terry Mills, Glenn Rice y Lloyd Bott. Que ahora está, fíjate, qué equipo. Sí, sí. Cuatro jugadores de la NBA. Anota, importante ese tiro libre. Se creen vencedores ya. Mejor que anote el segundo, porque si no, dos tiros libres con cinco puntos de diferencia podría ser. Simon anota los dos, extraordinario. El mejor jugador de esta Final Four de Indianapolis. 8-2-7-6. Seis puntos. Tienen que buscar el triple de los jugadores de Kentucky. Anthony Epps. Cameron Mills. Epps. Vamos a ver si lanza. Lo hace de tres. Falla. Rebote. Vamos a ver. ¿Para quién? Para Mohamed. Buscan otra vez el triple. Lo hace de nuevo Anthony Epps. Falla. Una vez más Anthony Epps el triple. Se han consumido algunos segundos. Partido para Arizona, yo creo. La posesión es para Arizona, 19 segundos, cinco décimas para el final. Ha salido una gorra por ahí. Lou Tolson con un vaso en la mano. Recupera otra vez Kentucky. Ha pisado la línea. Balón para Arizona. Fíjate. Pisó Mohamed la línea. Gran robo de balón y no le ha servido para nada. Hay tiempo de Pitino. Me va a pedir que haga una falta personal rápida. Por supuesto tendrán que hacer falta rápida los jugadores de Kentucky. Para continuar con opciones. Sí, a las 6 y 36 minutos de la mañana. Cuando la gente empieza a levantarse de la gran ciudad. Aquí estamos retransmitiendo un partido maravilloso. La segunda parte ha sido sensacional. Extraordinario encuentro. Extraordinaria la final. También la recordaremos, como no. Como aquella de Carolina del Norte, Michigan. El tiempo de Chris Webber. Esta ha tenido, por ahora, cinco minutos extras. Una gran final. Kentucky, Arizona. Jugadores y actuaciones para recordar. Simon, Mike Bibi, quizá el último, lo más seguro, el último partido profesional de... El último partido universitario de Mercer. Gran actuación de Mohamed. Gran actuación de Pachet. Vienen los lanzamientos Pachet por parte de Kentucky. Bramlett, Edgerson, abrazados. Davison. Y Lou Tolson a punto de conseguir su primer título universitario. Entrenador de gran prestigio en Estados Unidos. Recordemos, campeón del mundo con Estados Unidos en España en 1986. Aquel equipo de Kenny Smith, del almirante Robinson, de Sean Elliot, de Tom Hammonds. Ni me acuerdo de aquellos jugadores. De Armand Gilliam, por ejemplo. De Steve Kerr. Todos aquellos jugadores estuvieron dirigidos por Lou Tolson frente a la Unión Soviética de Sabonis, de Kurtinaitis. Mira, hay periódicos ya. Arizona wins. Sí. Arizona gana. Sí, sería su primer... No solo el primer triunfo de Lou Tolson. Sería el primer triunfo de Arizona. Esta universidad de Tucson. 8, 2, 7, 6. 6 puntos, 14 segundos, 7 décimas para el final. Después de que finalizara, empatado a 74, el tiempo reglamentario. Sí, los jugadores de Arizona se sienten vencedores. Pero yo, con esta gente de Kentucky, no me fío. Estaban ya semicelebrando el triunfo los jugadores en el banquillo. Sí, Antonio, su último partido también. Jugador que ha tenido, sin ser una estrella, ha sido muy importante en este equipo en Kentucky. Veíamos de espaldas al número 40, un senior, Jason Lee, en Arizona, en el banquillo. Pone el balón en juego. Tiene que... Lo que tiene que hacer es no perderle el balón. Arizona, tienen que consumir los segundos. Seguramente recibirán falta rápida. Vamos a ver quién recibe. Simon, quien debía recibir, ha estado acertado en los dos últimos tiros libres. Falta personal. Sí, pero habilísimo también. Kentucky estaba, era de Catón, que tenía que suceder esto. Falta personal de Padgett. Buen partido. Magnífico partido. Buena final for de Padgett. Padgett anotó también varios triples en el encuentro semifinal frente a Minnesota. Se despide felicitando a sus compañeros. Lo malo es que se le han ido los mejores en el final del partido y en la progracia. Ha quedado con jugadores limitados. Tarnel. Masiello, que no ha jugado ni un solo minuto en los últimos partidos. Aquí él recoge pelotas de los Knicks. En la época de Fratello Masiello, entra en la pista. En la época de Pitino. Eso, en la época de Pitino, perdón, con los Knicks. Le llamaban Rudy. Ya está, el partido es para Arizona. El partido es para Arizona. Anota un nuevo tiro libre. Un punto más para Arizona. Simon. Llorando Pachet. También típicas las lágrimas. 25 de 30. 26 de 31. Ahí se ha ganado el partido. Tremendo Simon. 8, 4, 7, 6. Le va a dejar, evidentemente. 8 puntos. Le dejará lanzar. Se va hacia adentro. Es Cameron Mills el que tira ese triple. Convierte el triple. Hay tiempo. Triple de Cameron Mills. 6 segundos. Son 5, creo. Los puntos favorables a Arizona ahora mismo. 8, 4, 7, 9. 6 segundos, 4 décimas. Tuvo que ser Cameron Mills el autor de ese triple. Había fallado dos anteriormente. Es curioso porque ha sido 25 de 30 en lanzamientos de tiros libres, que es un porcentaje fabuloso. Y solo 9, 17 Kentucky. Es decir, le han sacado 16 puntos en los tiros libres. Y además de todo eso, han lanzado 13 tiros libres más. Ha cometido muchas más faltas personales de Kentucky. Que al final se ha visto limitado de jugadores por 4 jugadores eliminados. Han lanzado casi la mitad de tiros libres Kentucky que Arizona. En este encuentro han cometido más faltas personales. Han anotado menos. Y muchas veces se desdeña la importancia de los tiros libres y del porcentaje en los tiros libres. Y se ganan muchos partidos. Muchísimos partidos. En los tener buenos lanzadores es fundamental. Y se pierden también. Que se lo digan a los Lakers y a Saquil. Que tendrán que luchar esta temporada con ese problema. Yo recuerdo que una época en el Real Madrid lo pasó muy mal. La época de Luik tenía, no sé lo que pasaba. Con porcentajes muy bajos en los lanzamientos de tiros libres. Por no recordar los de Prada. Por ejemplo. En momentos importantísimos, ¿no? Pero bueno. Está celebrando ese jugador número 12, Josh Pastner. Otro freshman. Sí, no ha jugado ni un solo minuto tampoco. Un tejano, base, novato en este equipo de Arizona. Hay que decir que los bases del trío, el cuarteto de bases. Incluimos a Terry Dickerson, Bibi y Miles Simon. Han superado la defensa presionante de Kentucky. Y en este sentido merecen matrícula de honor. Stephen Macielo. Formando parte de esa presión a toda cancha de Kentucky. Vamos a ver cómo intentan agotar. El mayor número posible de segundos. Ha salido bien durante todo el partido. A ver si ahora... Son cinco puntos. Con jugadores más lentos, además de Kentucky. Cinco puntos y seis segundos. Deben administrarse bien los jugadores de Arizona. Simon. Simon. El balón que lo va a poner en juego. Terry. Sí, además es el trío de bases. Yo creo... No sé si ha conseguido 29 o 30 puntos. Balón para Simon. No hay falta. No hay falta. Esto se acaba. Campeón. Curso del momento. Y el balón. Y el balón para el hombre del partido, además. Para más el chico que quiso ir a Norcarolina. Y este es el hombre que no había conseguido ningún título tan criticado a veces. Pero primer título para Luke Olsen. Uno de los grandes, grandísimos entrenadores del baloncesto estadounidense. Davison despeinó a Luke Olsen. La alegría. Se queda el balón. Miles Simon. Luke Olsen que ahora da la mano a los perdedores de este encuentro. Y el hombre del partido, sin duda. Le felicitó Pitino el primero. Y el jovencísimo Vivi. Una futura estrella del baloncesto. Ya lo es, pero del baloncesto de la NBA. Simon, la alegría de los jugadores de los Wildcats. También lo eran los de Kentucky. Campeón del 97. Campeón universitario Luke Olsen con Arizona. Y con un equipo sin ningún senior. Después de haber cambiado, de haber perdido a tres jugadores. Ben Davis, Joseph Blair y Reggie Geary. Con respecto al quinteto titular del año pasado. Esto es un mérito enorme. Ha pasado de ser un equipo que hacía mucho juego interior. A ser un equipo que ha vivido fundamentalmente el juego exterior. Esto es versatilidad. Es también mérito del entrenador. 8-4-7-9. Se quedarán la red. Campeón del 97 Arizona. Se cumplen cinco años de NCAA. Baloncesto universitario en Canal Plus. Los abonados a Canal Satélite. Podrán ver las semifinales el martes en Esformanía. El miércoles a las cuatro de la tarde. La repetición de esta final. Que la graben. Que la graben, por supuesto. Baloncesto y apúntense en la agenda. Quedamos para el año que viene. El baloncesto universitario en Canal Plus. Muy buenas noches, Santiago Segurola. Buenas noches, gran partido. Y bueno, felicidades para los amantes del baloncesto. Felicidades para todos. Y buenos días. Para nosotros también. Casi buenos días. Saludos. Y hasta una próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!